de mañana de mañana Saludos mis amigos, buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Este es un muy buen día. Hoy es 25, día de Nuestra Señora del Cobro. Y además, ayer estuvimos siguiendo los pronósticos de Don Fulvio Ureña, que dijo que iba a llover en la tardecita, se va a poner un nublado y así mismo fue. Y cayó tremendo aguacero, ya eso reconforta un poco, ¿verdad? Buenos días, los buenos días son hoy muy especiales, porque estaba a mi izquierda, Carolina, que tenía un día que no venía y que engalana. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado, buenos días a todo el equipo. Sí, más para mí, ya me hacían falta estar aquí, de verdad. Y darle los buenos días a todos los amigos televidentes que me estuvieron preguntando que dónde estaban, me escribieron. Ya estamos acá. Bien, cómo no, buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Carolina, buenos días. Me preguntaron por ti, Carolina, muchas gente. Buenos días a todos los demás, buenos días a nuestros amigos televidentes. Gracias a Dios por estas primeras horas de este día de hoy. Cómo no, buenos días a don Francis Rodríguez, que está aquí con nosotros integrado. Buenos días, amado Carolina y Fulvio y nuestro amigo Sócrates. A todos, gracias al Padre por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él. Es un pedido que hago por mí y por todos que tanto necesitamos. Francis Rodríguez. Don Sócrates Mercedes. Buenos días, buenos días. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Vamos a darle a esto, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Bueno, la pregunta del día que tenemos acá es, ¿cree usted, mira esto te compete a ti, Fulvio, cree usted, sí, cree usted que para combatir la contaminación del río Jaya se debe multar y o apresar a quienes viertan basura dentro o en la cercanía del caudal? Esa es la pregunta. ¿Cree usted que para combatir la contaminación del río Jaya se debe multar y o apresar a quienes vierten desechos dentro del caudal? Esa es la pregunta del día. Y nosotros nos vamos inmediatamente con el clima, con don Fulvio Ureña. ¿Cómo anda todo? ¿Seguirá la lluvia? El clima sigue húmedo. Las condiciones desde la vaguada que se encuentran a los diferentes niveles de la tropósfera de nuestra geografía nacional van a seguir aportando campos nubosos. También esta tormenta tropical, Karen, que cruza un poquito lejos de Puerto Rico, por lo que provocó también muchas lluvias allá, está produciendo también oleajes fuertes en toda la costa norte hasta la isla Saona. Esto levanta también humedad. Por lo tanto, se va a continuar la lluvia en la República Dominicana, especialmente en la zona noreste, sureste, noreste, cordillera central y zona fronteriza. Para este día sigue en alerta La Romana, San Juan, Espaillat, Alto Mayor, Monte Plata, San Pedro, Barahona, La Alta Gracia, Santiago Rodríguez y Valverde, Mau y La Vega. Estas alertas contra inundaciones repentinas en las ciudades, también desbordamiento de ríos, cañadas y arroyos y deslizamiento de tierra, como sucedió ayer. Hay que estar pendiente con estas alertas y no exponerse a los peligros, a las personas que viven cercanas a los ríos y cañadas. Y a los camiones que se han cargado de plátanos. Eso quería, queríamos, no sé si tenemos tiempo para abordar un video que envíe, no sé, si no tenemos tiempo lo hacemos en otro segmento. Hay una alerta para los camiones cargados de plátanos. Cuando tengan que reducir al mínimo. Hay que ser muy desconsiderado y tener muy poca conciencia, porque no creo que sea un asunto de hambre. El hecho de usted, un vehículo que va cargado de mercancía, pues intentar asaltarlo, eso es un robo. Eso es cosa de la lluvia. Se llevaron unos o tres manos. Terrible. Increíble. Eso es un acto de vagabundería típico. De la lluvia, de la lluvia. Bueno, vamos a comenzar, señora. Vamos a entrar en materia de nuestro programa de mañana, de esta mañana. Vamos a escuchar a don Francis Rodríguez con el tema que nos trajo para hoy. Don Francis, adelante. Muchas gracias. Es a mí. Sí. Parece que el miedo que tú le metiste a la gente aquí, volvieron a repetirte. Sí. Yo no, ahorita se pone bravo con nosotros. No, no, no. Es en el oficio. Y lo pusieron ahí otra vez. Voy a tener que recarme yo también. Mire, en el día de ayer, la sociedad franco-macorizana acompañó a las cinco familias, o acompañamos a las cinco familias que perdieron sus niños, sus hijos. El novenario fue ayer, precisamente día de las Mercedes. Y, aunque hacía de amagar y no dar la lluvia, como dice Sócrates, ¿cómo que tú dices? Como que se... Como que... Nada más se nubla y nada. Nada más se nubla y no hace nada. Pues, al finalizar la misa, y luego de los testimonios de los padres, y sobre todo del doctor de la Cruz, que habló y explicó su proceso de dolor y familiarmente, y... Ya surge ángel de vida. Muchas personas exhibieron un polocher, un suéter, ángel de vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es ya una especie de movimiento que, a raíz de la pérdida de Miguel Ángel, hijo del doctor de la Cruz, pone en marcha, con un propósito... Ese doctor de la Cruz, Vladi. Sí. Sí. Vladi, correcto. Entonces, luego... ¿Pretenden hacer una ONG? Sí, una ONG. Con esto, y de allí, como ángel de vida, apoyar de una forma filantrópica y en todos los sentidos, y que les sirva de apoyo para llevar la carga del dolor que ha dejado la pérdida de estos cinco jóvenes en cinco familias. Ayer fue Día de las Mercedes que coincidió, y al finalizar, Tremendo Aguacero, el cual pudimos pasar bajo el amparo del techo de la multiuso del Colegio de Altagracia. Un poeta diría, el llanto de la divina providencia por la tragedia. Así es. El llanto de la divina providencia después de la tragedia. Y solo basta con seguirle dando apoyo, abrazos, escucharlo, y superar esto. Y que sirva de ejemplo para jóvenes al hacer travesuras y hacer cosas. Miren, hace días yo vengo reflexionando, porque ya lo había hecho mientras fui regidor, acerca del proyecto de desarrollo de San Francisco de Macorís, el cual, aunque se han hecho trabajos interesantes, no se ha logrado inteligir un plan en el cual todos y todas converjamos o vayamos a una misma línea o dirección. Y quizás por ello hoy no tenemos solución inmediata a la pregunta del día, porque no nos hemos dado cuenta cuál sería la mejor forma de hacer entender a quien vive y convive al borde del río Jaya, de que allí no es que se encuentra el basudero, que allí se encuentra la seguridad de la vida, más que un basudero. Y todos lo conocemos, lo conoce Fulvio, lo conoce Amado, lo conoce Sócrates, Carolina. ¿Cómo es que conviven al margen de los ríos o del río Jaya nuestros ciudadanos? En la discrecionalidad de la vida individual de cada uno, es más sencillo que lo que generamos de basura, que son unas cientas, ¿cuántos Fulvio? Aquí. Sí, por persona. Por persona, pero en San Francisco de Macorís, en el año. No, no, ¿cuántos que producimos en el año? Lo que tú dabas como dato antes del proyecto de limpieza. Sí, nosotros en asunto de plástico, 137 libras por ciudadanos franco-macorizados por año. Entonces, plástico, pero está el orgánico que no está reflejado ahí. Eso es 20 millones de libras al año. Al año. En la población. En la población. Pero, la que corresponde al que vive en la riada, cuyo patio es el río, tendríamos que abordarlo con responsabilidad. Porque más fácil es a ellos tirar la fundita hacia atrás que ponerla en el frente y que pase el camión y la recoja. Parece que aquí hay gente que no soporta ver una funda en el medio, en una esquina, en un lugar de su casa. Porque incluso he visto caballeros que tienen camionetas y van a un vertedero improvisado y ellos le colocan más basura. Y si bien es cierto que es una responsabilidad directa del ayuntamiento, la recogida. La recogida, la limpieza y el ornato de la ciudad. No menos cierto que la sociedad tiene una responsabilidad de ensuciar menos. Y si lo hace, lo hace, debe hacerlo. Disponer la basura. Cuestión que también quienes la recogen, quienes la recogen, no les sea tan tortuoso. Y si partimos desde esa premisa, vemos que nos falta, ni siquiera para empezar un plan verdaderamente de desarrollo en la ciudad. Aún nos hacemos la pregunta que es más beneficioso para reducir el impacto del río Jaya por el mal comportamiento del ser humano si castigarlo con prisión o cobrarle una alta tasa. Las disposiciones están ahí. La aplicación es lo que no hemos encontrado. Para que hayan inspectores de ornato y limpieza. Ah, pero tú has dado en el clavo, porque el problema es básicamente eso que acabas de decir. Básico. Y el problema de este país son las consecuencias. Porque a todo esto vivimos de espalda a disfrutar de lo que muchos soñamos. De un ambiente limpio, de un comportamiento ciudadano ejemplar. Que no baste con que a mí me vean, sino que en mi intimidad yo pueda actuar conforme a los principios y al buen comportamiento sin necesidad de que nadie me los reconozca. Creo que de esa forma, uniendo ese comportamiento en cada hogar y poniéndola correctivo, iremos rechazando lo que hasta ahora hemos identificado como un mal proceder. Entonces estamos hablando de tres aspectos. Educación. Claro. Educación en el hogar. Claro. Y un régimen de consecuencias. Se entiende entonces que con esos tres factores vitales o principales de este tipo de temas podríamos de alguna manera resolver problemas tan neurálgicos como esto para el medio ambiente y para nosotros como país y para el mundo a propósito de las situaciones y el cambio climático que es el tema en boga a nivel mundial. Así es. Precisamente en la reflexión que hago es producto de que he visto no solamente a la jovencita sueca de una forma muy rabiosa, Greta, pero también nosotros aquí, que hemos tenido la oportunidad o tenemos la oportunidad como comunicadores, como políticos, como activos de este municipio. Y es que he visto pasar frente a mis ojos y hemos agotado tantas horas de trabajo y de reuniones por buscar que San Francisco de Macorís imite siquiera un plan de desarrollo integral donde toda la sociedad esté consciente de que esa es la vía para alcanzar objetivos colectivos en nuestra ciudad. Se ha relegado al movimiento popular, las luchas y algunos cuantos que están dispuestos a arriesgar hasta su vida por el hospital. ¿Qué hubiese pasado si fuera la oficina de desarrollo municipal la que está creada, la que planteara con el respaldo de todos y cada uno de los ciudadanos y con ellos los sectores que cada uno representamos exigiéndole en base a la inversión o a la recaudación lo que corresponde como inversión por el Estado para San Francisco de Macorís? El liderazgo debe ser nuestro, pero empoderado, concentrado en ese plan de desarrollo porque de lo contrario no alcanzaremos ni siquiera a iniciar el trayecto, a ayudarnos. Yo tengo una pregunta, Fácil, o alguno de los compañeros acá o alguien que nos llame. Tú citas la oficina municipal de desarrollo para San Francisco de Macorís y me gustaría porque desconozco cuáles han sido los aportes o que se ha impulsado desde... Es de reciente creación. Luego que... Porque tenemos una en San Francisco, una organización que tiene que ver con el desarrollo. Está ligado... Ese es el consejo. El consejo. Ok. Entonces, existe el consejo regional o existe, ¿verdad? Lo único que existe en Santo Domingo. No, existe aquí también. Y existe aquí, entonces... Y hay constitucionalmente una institución que tiene ese objetivo. Que se conforma con una serie de instituciones. Lo único que pasa es que, como todo en el Estado, es de conveniencia y de intereses. Precisamente cuando se inaugura esa oficina y ese proyecto, despiden al incumbente al día siguiente porque no estaba con Danilo. Fuerte. Entonces, eso fue aquí en la Juan Pablo Duarte, en el edificio Juan Pablo Duarte. Rafael Fernández me puede desmentir que es el que preside ese consejo. Rafael Fernández, la masa. La masa. La masa. No es que con la masa es imposible. Entonces, a todos estos señores, dejo esa reflexión en este día y dentro del marco de la Asamblea de Naciones Unidas y sobre todo de lo que a nosotros nos compete a través del trabajo que se ha venido haciendo de rescatar el río Jaya. Pero lo que falta es inteligir el plan donde todos y todas nos encontremos con un propósito integrado y común para presentarlo a las autoridades y nosotros ser el canal y motor de eso. Que los estudios se tienen, se tienen los estudios. Muchas gracias. Y, por ejemplo, nosotros en nuestros afanes, junto con otras instituciones, llevamos... Cuando hablas de nosotros, te refiero al ayuntamiento o a ti. No, y a todas las instituciones. Ah, ok, ok. Que hemos participado. Perfecto. Por no decir la dirección mía que es lo que ha llevado esta ejecutoria. Sí. Llevamos educación casa por casa, llevamos notificaciones, llevamos advertencias, damos las charlas en las escuelas y falta el régimen de consecuencias. Así es, ese es el problema. Bueno, ya en este momento está con nosotros Tony García, a quien damos la bienvenida, los buenos días, para que nos diga cómo andan las cosas en el mundo de los deportes. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Carolina. Buenos días. Buen día, Francis. Buen día, Tony. Buen día, Sócrates Mercedes. ¿Qué es lo que está haciendo, eh? No, no. Sócrates es de los buenos. Señores, hay baloncesto por todos lados. En el baloncesto de Madeja, pues ya la final está determinada. El equipo de Madeja, que vemos ahí en pantalla, va a enfrentar en la final al equipo de los abejones el próximo viernes. O sea que ya esa localidad se encuentra en la fase final. Ahí vemos a Mauriz García, uno de los organizadores y miembros de este club Fuerza Juvenil de la comunidad de Madeja. ¿Eso es añe? No, 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 no. Ahí hay jugadores también. Es libre. La categoría es libre. Exacto, hay añe. Pueden entrar jugadores veteranos. Sí, hay añe. Sí, sí. Tú puedes meterte ahí también. Pero mira quién están ahí. ¿Y a quién tú te refieres? ¿Y a Manuel Guzmán? Pero mira quién están ahí. No, pero ahí está. Ah, bueno. Ahí vemos a añe. Mira, 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 mira. Hasta el pollito. El pollo Sánchez. Tú lo dirigiste en Máximo Gómez. Sí, 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 sí. La categoría es libre. La categoría es libre. Como pueden entrar los nobeles, los veteranos tienen un espacio ahí. Pero bien, por esa parte, felicitar a Jesús Holguín, uno de los organizadores también de este evento que pone esta comunidad en baloncesto, en un deporte tan activo, con tanta adrenalina y con tanto entusiasmo. También el Club Caonabo anunció su torneo para el próximo día 2 de octubre. Ahí está nuestro amigo Martín, también el ingeniero Euclides Martínez. Ya para el próximo 2 de octubre inicia el torneo del Club Caonabo, que ahí vemos la foto de Archivo, precisamente, donde el año pasado se erigieron como campeones en este torneo, donde se espera una gran participación de toda esa comunidad. Señores, ayer en la LNB. ¿Cómo? Manuel juega, yo lo veo ahí. Manuel. Manuel. Ese es el team de los rechazados, sí, que forma parte del Santa Ana. Así se llama, team de los rechazados. Si te refieres a Manuel Guzmán, él juega ahí, Manuel Guzmán. Sí, 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 sí. Y el ingeniero también juega. No, no, el ingeniero es parte de los organizadores. Ah, bueno. En el comité organizador. Ya. Los indios de San Francisco ayer ganaron su cuarta victoria de manera consecutiva. Sí, señor. Hay vida. Derrotaron ayer 93-81 al equipo de metros, perdón, del equipo de Cañeros del Este, donde 30 puntos de Paris Basque, el super refuerzo. Ayer estuvo haciendo de todo, estuvo donqueando, estuvo entrando con mucha autoridad en la zona de la pintura, tomando los rebotes ofensivos y defensivos. Brian Williams también con una buena cuota de 13 puntos. Edward Santana capturando los rebotes, tomó más de 16 rebotes ayer y su juego fue muy atlético, muy bueno. ¿Edward Santana todavía juega? ¿Edward Santana? ¿Todavía juega? Está jugando, sí. Ayer estuvo muy activo el tío Santana, Edward Santana. Lo vimos con buen movimiento. No hay el alímitis ahí. O sea, también eso es libre, pero yo no tengo la que voy a ser puesto libre. Bueno, pero es un jugador veterano que aporta bastante. Ayer lo vimos, sí, señor, sí, señor. El resultado final, 93-81 en el Mario Ortega, en otros escenarios, aprovechando ahí mientras vemos a Brian Williams. El equipo de Reales de la Vega cayó ayer ante Leones en el Palacio de los Deportes Virgilio Travizo Soto, con marcador de 82-83, y en el Polideportivo de Invivienda, en Santo Domingo Este, el conjunto de soles cayó, bueno, derrotó al equipo de metros 105-101. El equipo de metros vuelve a caer después de perder el pasado domingo aquí en San Francisco de Macorís, y entonces ayer no pudo ganarle al conjunto de los soles de Santo Domingo Este. Entonces, ¿cómo estábamos ahí? La tabla de posiciones, seguimos, empatamos con el equipo de metros, pero entonces estamos a uno. Empatamos con el equipo de metros y le ganamos la serie particular. Exacto, empatamos a uno de leones, estamos a uno de cañeros y estamos a uno de soles. ¿Y faltan cuántos juegos? Faltan tres nada más. Hoy jugamos aquí con el equipo de leones, el viernes contra la vega y el domingo cerramos la serie regular con la visita del equipo de los soles de Santo Domingo Este. Hay chance ahí, hay chance, sí, sí. Estamos a uno de la clasificación restando tres partidos. Yo creo que ahí existen todas las posibilidades de que el equipo pueda resurgir muchos factores. La llegada del refuerzo San Lujut ha sido muy beneficiosa. ¿No pueden hablar con Freddy para ver si se ponen uniformes? Yo pienso que ustedes necesitan de Face el equipo. Pero el veterano Freddy ya, tú sabes que ya cumplió su ciclo ahí, nuestro amigo Freddy. Señores, el conjunto de Águilas Ibaeñas, con su dirigente Omar López, pues se dirigió a la prensa en el día de ayer. Vamos a escuchar lo que dijo este dirigente venezolano. Bueno, prácticamente fue algo muy similar a lo que hice el primer día con los pitchers y los catchers. En este caso los pitchers, pues no teníamos todavía ningún receptor hasta que acabo de ver ahorita a Francisquito Peña, que se acaba de incorporar, está por ahí vestido de civil, empezaba a incorporar con nosotros mañana. No aguanta, tiene fiebre de empezar a estar con nosotros. Y a muchos de ellos les dije más o menos algo que aprendí durante mis años, durante mi vida como pelotero, como coach, que ya lo escucharon en la primera parte, que el nombre de las águilas, el nombre que está al frente vale más que tu apellido, pero al mismo tiempo les dije también que para que eso se haga respetar, nosotros tenemos que tener como una especie de rutina y disciplina. Y les dije yo que el campeonato, para construirlo, hay que prepararse. Y comienza desde hoy con los jugadores de posición, ya comenzó con los lanzadores. Mi mayor exigencia hacia ellos y los coaches y los coaches hacia ellos es el enfoque y la preparación. Y que esto no es ningún simplemente día a día por ponernos listos. Hay que enfocarse, hay que prepararse. Bueno, esto no es ningún día a día, pero a veces imponer disciplina en jugadores que ya son profesionales, a veces aquí no cumplen algunos con los requisitos. En Estados Unidos, si el juego es a las 7 de la noche, están en el estadio desde las 2 de la tarde muchas veces. Aquí muchos de ellos, la mayoría cumplen, pero hay algunos que no a veces. A veces se aparecen antes del partido, minutos antes a veces. Pero ya eso ha bajado un poco. Eso se daba mucho al principio de la década del 2000. Ya ha ido por lo menos reduciéndose casi en su totalidad en la Liga Dominicana. Y ese es el dirigente venezolano. Ya tenemos aquí un venezolano también, Luis Dorante, que regresó con este conjunto. El boricualino Rivera. Y entonces dominicano Fernando Tatis, únicamente con el conjunto de las estrellas orientales. ¿Va a jugar también Fernando Tatis? No, no, dirigente. Juega su hijo, Fernando Tatis Jr. Ese sí juega. Jugaba, está de hecho nada. Pero puede venir a recuperar la lesión. Yo voy a pedirle a la producción que nos muestre un mensaje que tiene Nicolás Hidalgo. Un interesantísimo mensaje. Gracias Tony por las informaciones. Gracias a ustedes. Él está aquí y se queda aquí. Él está aquí y se queda aquí. Porque él conoce tu diario vivir, tus penas y alegrías. Nicolás Hidalgo, el diputado de todos. Partido Revolucionario Moderno. Él está aquí y se queda aquí. Él está aquí y se queda aquí. Nicolás Hidalgo, diputado PRM, el diputado de todos. Bueno, mis amigos, seguimos con De Mañana. Nicolás renunció de su puesto en el ayuntamiento. No sabría decirlo. Como secretario del ayuntamiento. No sabría decirlo. Hay muchos que no han renunciado. No, eso no se está cumpliendo. Ninguno ha renunciado. Ni en el gobierno ni en ningún lado. Así es. Tú tienes un mensaje interesante. Así es. Recordarles que L.I.R. Comercial es la tienda del hogar donde usted podrá encontrar toda la variedad de juegos de hábitat. Bueno, mis amigos, nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos hay más contenido de este su programa De Mañana. Adelante. Bueno, mis amigos, de vuelta con ustedes en su programa De Mañana. Les recuerdo la pregunta del día, la que inició nuestro programa. ¿Cree usted que para combatir la contaminación del río Jaya se debe multar y o apresar a quienes vierten basura dentro de la cercanía de la ciudad o del caudal? ¿Usted cree eso? Entonces, háganos el feedback. Díganos qué le parece. Mira, Amado. Dímelo. Dímelo, Fran. ¿Qué te parece esa solidaridad de los muchachos empujando el camión y luego saqueándolo? Jóvenes. Hay un video. Fue en Santiago específicamente. Hay un video que Amado lo mandó al programa y me gustaría presentarlo porque creo que de ahí depende mucho si desarrollamos o no. Eso es un hecho aislado con relación a un aguacero. O que damos. Eso no es nada. Eso no sirve como laboratorio para observar nada. ¿Cómo? Un aguacero, un grupo de muchachos, subo a un camión y coge el plato. Recuerda que expresa la cultura. Creo que es un reflejo. No, no. Yo estoy desacuerdo. Eso pasa en cada pueblo del país, en cada mañana cuando está lloviendo. Pero no significa que esté bien. Exacto. De alguna manera refleja una actitud que hemos asumido como pueblo. Lo mismo pasa que es cuando se cae un camión de cerveza, de comida. O sea, Sócrates, es lo mismo cuando se voltea o algo así. Claro, desde el 80. Aquí se volteaban camiones en el 80 y la gente lo hacía. Pero el 80 es del 50 y no es una actitud correcta. O sea, lo que yo entiendo que debemos de abogar es que estas cosas no pasen. Y socorreros ayudarían a saquear. El problema de entrar en el pleito de lo correcto es cuando tú te pones a mirar lo incorrecto en lo que son los desarrapados. Tú quieres decir que los correctos hagan los desarrapados cuando los de arriba viven todos los días haciéndolo incorrecto. Por supuesto que no. O sea, están todos mal. Es que no se le va a poder exigir. Es que tenemos que empezar con pequeños detalles para cambiar el proceso. Eso es una actitud impositiva de tu parte. Hay que comenzar con los pequeños detalles. Hay que comenzar sometiendo a la gente que desfalque el erario público, que se robe el dinero que debiera ir para la gente necesitada y comenzar a dar un ejemplo de día arriba. No comenzar a atacar a siete gente que se robe una mano de plátano. Para eso tú necesitas una constituyente. Tú no necesitas una constituyente. Yo necesito que las leyes se cumplan. Que se cumplan. Bueno, vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar ahora a Vladimir Paula. El video no nos lo pusieron. Estaba en el máster. Pero bueno, ya la gente lo ha visto en las redes sociales. Ya se escucha la música. Ya está la música de las noticias. Y yo esperando que lo vaciaran en cañón de plata, no es. Tres manitas de plata. Lo ha comentado. Sácame de este niño. ¿Qué es el problema? Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, Blady. Buenos días. Voy a comenzar. Déjame ver. Tengo que verlo a todos ustedes. Buenos días, maestro amado. Buenos días, Vladimir Paula. ¿Cómo estás? Haciéndolo a usted ahí. Dirigiendo esa tropa felina. Fuerte, ¿eh? Sí. Ahí, Dios mío. Buenos días, Francis. Buenos días, Blady. Aquí presente. A Dios las gracias. Qué bueno. Buenos días. Oh, Sócrates, hermano del alma. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Sócrates? Bien. Qué bueno. Te fuiste ayer, ¿eh? No viniste ayer, Sócrates. No. Te quedaste con Mecho ayer. Yo estaba pensando eso. Si tú supieras, Vladimir, qué bueno que tú me lo dices. ¿Cómo es que nosotros, siendo un asunto religioso, metemos a ir a trabajar en un día de la masiva? No. No lo entiendo. No sé, eso a mí como que no me he transportado ninguna parte. Ese siempre no lo entiende. No lo entiendo. No lo entiendo. Esa parte no lo entiendo. Como que no me da. La producción de noticias no se puede detener. Debiéramos estar toditos en el Santo Cerro. Yo también en el Santo Cerro desde las seis de la mañana. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? Y caminó en pelegrinación descalzo. Saludos, Carolina. Saludos, Fulvio. Hermano mío, desesperado, esperando tus noticias. Ahí voy, Fulvio. No me puedo ir sin escucharte. Ahí voy, Fulvio. Vamos inmediatamente. Miren, señores, en el ámbito internacional hay demócratas anuncian apertura de investigación formal con miras a destituir a Donald Trump. Bueno, los demócratas anunciaron la apertura de una investigación contra el presidente Donald Trump. El primer paso para un proceso de destitución por las supuestas presiones sobre Ucrania para perjudicar a su rival político, Joe Biden. O Joe Biden. Vamos a ver esta información. Adelante. Bueno, ahí está, señores. Así que preparado para destituir esa investigación para con miras a destituir a Donald Trump. Argentinos vuelven a protestar contra el presidente Macri. Argentinos volvieron a salir a las calles para protestar contra las políticas del presidente Mauricio Macri a 33 días de las elecciones en las que busca su reelección. Veamos. Bueno, ahí está, señores. Los argentinos tirados en las calles. Ya entrando en el ámbito nacional, el obispo de la diócesis de la Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, durante la celebración eucarística con motivo del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, celebrada en el Santo Cerro, exhortó a los líderes políticos a actuar con moderación durante la actual contienda electoral. Veamos. Bueno, señores. En general, que aseguraron, se trata de un secreto a voces. Veamos. Ahí está, ahí está. Miren. Enfrentamientos entre congresistas y periodistas haitianos. La Armada Dominicana Segura mantiene fronteras reforzadas. Vamos a ver parte de lo acontecido, señores. A propósito de las manifestaciones por los combustibles en Haití. Adelante. Bueno, señores, ahí está. Miren. Según la encuesta SITMA, Gonzalo Castillo supera a Leonel Fernández. La firma encuestadora SITMA 2, República Dominicana, ha presentado los resultados de una encuesta sobre las primarias del PLD realizada entre los días 19 y 21 de septiembre, que arrojan una ventaja de casi seis puntos de Gonzalo Castillo frente a Leonel Fernández. Según reveló Mayo Gutiérrez, directora de la firma, si hoy fuesen las primarias del PLD, el 40.6% de los votantes dominicanos votaría por Gonzalo Castillo frente al 34.7% que lo haría por Leonel Fernández. Veamos. Siempre se trabaja con márgenes de error. Siempre hay que tener en cuenta el momento en el que está hecha la encuesta, que no es inmediatamente anterior a las elecciones. La gente simpatiza casi el 50 con el PLD y el 32 con el PRD en mes. Un alto interés en querer participar, aunque sí es cierto que todavía hay muchos problemas con la información y no todo el mundo sabe que puede votar, que las elecciones del PLD son primarias, que las primarias del PLD son abiertas. Ahí está, según la encuesta SITMA, Gonzalo aventaja a Leonel con seis puntos. Miren, señores, entrando ya en lo local, vamos a ver cómo estuvo ayer en la tarde San Francisco de Macorís, luego del tremendo aguacero que cayó en nuestra ciudad. Oh, Dios, las calles se inundaron rotundamente. Así estuvieron. Miren a Fran Grullón cómo estuvo aquí en San Francisco de Macorís, señores. Increíble, ¿eh? Así que inundaciones pasajeras en San Francisco de Macorís. Se observa así porque hubo que grabar desde dentro del vehículo, señores. Miren esto, ¿eh? Ay, mi madre, las calles de San Francisco de Macorís, abarrotadas, desbordadas, ayer inundadas, producto de ese tremendo aguacero. Eso demuestra el gran problema que tenemos con nuestro sistema de drenaje en nuestra ciudad, ¿eh? Cómo se llenan nuestras calles, inundadas rotundamente, señores, por el agua. Así que ahí están las imágenes de cómo estuvo San Francisco. Miren esto, señores. ¿Eh? La bienvenido fuerte es tu arte. Increíble. Así estuvo San Francisco de Macorís en la tarde de ayer. Asobemu anuncia huelga a partir de hoy, ¿eh? A partir de este miércoles, 72 horas más. Lo conciliaron con las autoridades. A partir de hoy, 72 horas más de paralización. Adelante. Ahora, en horas de la mañana, pues, la asamblea de manera unánime determinó que para este miércoles, a partir de las 6 de la mañana, inicie un paro de 72 horas. Paro este que nosotros decimos que ha sido montado por las propias autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, debido a que ellos no han honrado unos compromisos que hizo con el gremio en Santo Domingo, de que en agosto iba a resolver unos asuntos de promociones. De tal manera, entonces, nosotros hacemos un llamado a la rectora en Mapolanco que resuelva esta problemática de los empleados, que son bastante justas. Específicamente, ¿cuáles son esas problemáticas más? Bueno, estamos exigiendo promociones. Compañeros tienen 10, 15, 20 años que no han sido promovidos, no han sido movidos de un espacio. De manera que nosotros son de las demandas que estamos exigiendo. Todas las áreas del área administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Rescindos San Francisco de Macorís, se mantendrán cerradas a partir de este miércoles, a las 6 de la mañana y concluirá el sábado a las 6 de la mañana. Nuevamente, entonces, el lunes, tendremos otra asamblea para terminar. Si las autoridades no nos han dado respuesta, es qué hacer. 72 horas más. 72 horas más. Paro este que lo han montado las propias autoridades, reiteramos. 72 horas más de paralización por parte de Azodemo. Miren, yeren electricista de puñalada por motivos pasionales. Esto fue en Bijao. Se trata de Joel Alcidiades María Cruz. Adelante. Nada, yo estaba allí en el barrio donde yo vivo, en Bijao, Bijao afuera. Y dos individuos, dos delincuentes, pues son dos ladronazos, yo no tengo miedo de denunciarlos. Uno se llama Ambiori, Ambiori Bulgo, y el otro le llaman Adoni. ¿Qué pasó entre ustedes? Nada, una discusióncita tuvimos ahí. Yo monté a una prima mía en el motor y ahí le dicen a Ambiori, estaba celoso. Como ahí... ¿Él tiene algo con ella? Sí, ahí se agarra con ella, con la chamaca. Entonces ahí estaba celoso porque ella se montó conmigo en el motor. Y de ahí fue que vino la discusión de ellos. Entonces vino el otro hermanito de él, el nombre de ella, de Ambiori. Y entonces vino y me apoyó por detrás, por la espalda. Inmediatamente él te apuñaló, ¿qué hizo? Se mandaron, se mandaron los dos de una vez. ¿Están prófugos los dos? Los dos andan prófugos. Finalmente atrapan un presunto ladrón en la calle José Reyes, del sector Hermanas Mirabal. Así que vamos a ver, este muchacho, a pesar de que tenía un brazo fracturado, lo acusan de robo. ¿Qué dice la presidenta de la Junta de Vecinos en ese sector? Veamos. El señor se echó el dinero en los bolsillos y él, ni tonto ni perezoso, se llevó 350 dólares. Un hombre de esta comunidad, que es un padre de familia muy feliz, que le mandan ese dinero a Estados Unidos para esa construcción. Él vino como si fuera de él, ni tonto ni perezoso y se lo llevó. Entonces, aquí en esta comunidad no se permiten robos, ni violaciones, ni nada, ni nada. Hasta tanto, él no busca ese dinero, miren la muestra ahí donde está. No se le ha tocado, no se le ha dado, porque tampoco vamos a permitir eso. Pero sí, hasta que él no hable, se mantendrá amarrado ahí, en ese palo de rubiega. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Live. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos a los teléfonos que aparecen o al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Para que también usted pueda adquirir esto, miren, tu botellita en esta fundita, o en este fundón. Por tan solo 5 pesitos, miren qué cantidad de agua. Agua Randy Live, Blackie, la número uno. Qué bueno. Bendiciones, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones, feliz resto del día. Esa tropa se mantiene ahí activa, lista para durante estas horas, seguir debatiendo temas y aportando a la comunicación de nuestra región. Doctor Amado, regreso con ustedes. Buenos días a nuestro querido Vladimir Paula, que desde el máster de este canal nos llevó ese conjunto de informaciones. Bueno, mis amigos, ya está con nosotros el señor Chenko Acosta, dirigente estudiantil con quien vamos a conversar. Buenos días, buenos días a todos los televidentes, los del set, Sócrates, Julio, Giovanni y los demás. Carolina Chen. Carolina, perdón. Estaba hablando, era con una compañera. Ya. Se me quedó el nombre. Da, bien. Bueno y... Chenko, ¿qué es lo que pasa en la UAN? ¿Qué lío es este? Bien, 14 meses, pa, ahora a jugar dominó, a movilizarse, a qué sé yo. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, como pudieron ver, en el bloque pasado los empleados nuevamente van a un par de 72 horas. ¿A partir de hoy? A partir de hoy. Y de manera laboral. Fin de semana largo. De manera laboral, no han pasado 48 horas, porque el martes fue feriado por ley. Sí. Feria suelto. Y el viernes pasado fue de regocijo municipal por la Fundación de San Francisco. Ah, pero también respetan los días hábiles y no hábiles. Es decir, que no sabía que una juega tenía y se sujetaban a los plazos. Oye, Francis, tú sabes que en el derecho nosotros tenemos días hábiles y que se cuenta a partir del siguiente día después de la notificación. Pero aquellos días que no son laborables, no se cuentan, se mueven. Díaz, Franco, se murió y Díaz, se murió. Los días hábiles es que todos los días, no importa que estén, pero franco, son aquellos que están, como tú lo dices. Hay una anécdota, perdón, Checo, que sucedió en la guerra civil, que todo el mundo estaba peleando, todo el mundo con la bala no le daba miedo, ¿verdad? Cuando llovía, todo el mundo se escondía para mojarse. Entonces, cuéntanos de eso. No, la huelga, o sea, se inició martes, la huelga pasada. Ah, martes. Martes, miércoles y jueves. Ya. Pero el viernes no hubo... Ah, pero lo que le quedó el medio día nada más. No, o sea, eran 78 horas. Ok. 24 martes, 48 miércoles, 72 jueves. Pero el viernes no se trabajó en la universidad por el día de la Fundación de San Francisco. Entonces, un ejercicio que a los estudiantes más no ha afectado es el comedor. No trabajó martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. El sábado no trabajó de manera correcta, no trabajó de manera normal. Ni el lunes tampoco, porque el lunes los empleados estaban en la asamblea para hacer el llamado a paro. Chenco, vamos a escuchar una llamada que tenemos. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días, adelante. Bien, para informarles que debido a las inundaciones que hubo en el día de hoy acá en el recinto, pues, ustedes saben que no tenemos un paro ya convocado que inicie y se va hoy a partir de las 6 de la mañana. Sí. Ahora más. Nosotros hemos decidido, pues, dar un compadre espera hasta el mediodía, porque debemos organizar la casa primero. Vamos a organizar el recinto. A las inundaciones que hemos dado, a limpiarnos, hasta el mediodía. A partir del mediodía, entonces, el paro, pues, continúa en pie. Mano. Es decir, que nosotros hemos dicho que no han montado las propias autoridades de la FED, de la Universidad Autónoma Tanto Domingo, debido a que no han ahorrado unos compromisos que, según nos dieron con nosotros, de que en agosto, pues, iban a resolver unas promociones. Por eso nosotros decimos que este paro ha sido convocado por ellos. De manera que este informativo tenemos que darle a ustedes. Muy bien. Gracias por tu llamada, muy amable. Gracias, Marcio. Cinco, acabamos de decir, vamos a ver. Sí, hubiese querido poder preguntarle de si el compadre espera era solamente ornato, o sea, mayordomía, o si iba a funcionar toda la área administrativa, incluyendo el comedor, y registro, pues, son los que más le afectan a los estudiantes. Registro, el comedor, el economato y caja. Son los servicios donde los estudiantes van de manera más frecuente. Pero, ¿qué es lo que ganamos cuando hacemos la huelga? O sea, ¿cuál es el problema? Que no se está conversando, ¿qué es lo que pasa? Porque durante 14 meses no hubo problema y ahora sí lo hay. ¿Por qué di que tres días que no funcionan en comedor? Porque hay grupos dentro de la universidad que quieren hacer colapsar a Miguel Medina. Esa es la única respuesta. Cinco, nos hablaste del comedor. O sea, ¿cuáles son las demandas? La consecuencia de lo que está sufriendo el estudiantado que no tiene... Sí, pero las demandas, ¿qué es lo que están solicitando la parte administrativa de la UAS? Bien, es... Se ascendieron y se contrataron sin una cantidad de empleados a nivel nacional. Ok. Y se violentaron los reglamentos. Porque... ¿Tienes razón ellos? Lamentablemente sí. Ah, ya. Porque se violentaron los reglamentos. Hay... ¿Pero por qué se... Hay un reglamento, el reglamento de carrera administrativa. Cada área está reglamentada en la universidad. Lamentablemente no se... Pero no todo el que entra, entra en la carrera administrativa, en una institución del Estado. No. Ok. Primero... Y el que entra contratado no entra a carrera administrativa. Primero entra como ocasional, luego contratado y luego de un año pasa a carrera administrativa. Sí. Y el reglamento dice... Pero no es automático tampoco entrar a carrera administrativa. Si hay varias personas que aspiran a un cargo, se debe de tomar en cuenta el nivel académico y el tiempo en servicio. Entonces, ninguno de esos parámetros se tomaron en cuenta. Ok. Pero yo tengo en conocimiento, de acuerdo a lo que me han dicho algunos amigos, que la universidad está llena de empleados. Que hay un clientelismo ahí y una politiquería peor que el gobierno, en todos los gobiernos que hemos tenido en la existencia histórica de República Dominicana. Recuérdate que ese es el reflejo de la sociedad en la universidad. La universidad no está fuera de República Dominicana. No es una burbuja. Pero no se puede justificar. Es la casa que tiene que enviar una imagen diferente. Debería de ser el ejemplo del país. Porque ahí están los académicos. O sea, es los pensantes que dirigen esa institución. Y que forman a los jóvenes. Y que forman a los jóvenes. Una de las visiones de la universidad es formar ciudadanos críticos. Y de esa forma cuesta que no. Tengo, irregularidades. Tú estás diciendo eso en serio. Bueno, eso es. Estamos formando demasiado críticos. Tengo, irregularidades con empleados que nombraron en la universidad. ¿Qué más? O sea, ¿es eso solamente? Eso no estaba en la otra queja. Cuando pasamos las imágenes de la otra queja. Lo que se estaban quejando fue de la graduación de Bonao. No, eso fue de los estudiantes. O sea, esa fue la protesta de los estudiantes. Nosotros nos movilizamos. Ok. ¿Eso fue en ustedes? Sí. Ya. En solidaridad a los compañeros en Bonao. ¿Por qué? Por el siguiente caso. ¿Y los de Bonao? ¿Qué le han pasado a los de Bonao? Ahora voy a explicar. La graduación estaba programada para el viernes 19 a las 10 de la mañana. El jueves a las 4 de la tarde, el director decide suspender la graduación. Imagínense. ¿Qué motivo dio? No, estaba suspendida porque los empleados se fueron a paro, una serie de... Bueno, pero hay una razón. Una graduación no la puede montar un director solo. Sí. Eso es lógico. Eso es lógico, Chico. Se llegó a un acuerdo, incluso en nuestra página de Facebook, esta que lo compartimos desde la página de los grupos y de los empleados en Bonao, de que se le permitió por el hecho de que una graduación no implica una labor administrativa de manera... Montar una graduación. Permanente. Se necesita. Es algo esta. No, es el momento en que la universidad necesita más de su personal administrativo. Porque tú vas a poner al director a poner la silla, a poner los manteles, a subir la bandera... La logística. Oye, pero es el momento en que se necesita más empleados. Sí, él tenía razón. Sí, pero los empleados estaban de acuerdo en montar la graduación. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Ya es otra cosa. Él la suspendió simplemente porque decidió suspenderla. O sea, se reunieron, el consejo administrativo se reunió y decidió suspender la graduación. Imagínense... No fue el director, fue el consejo. Sí, pero igual que aquí y que en la mayoría de la universidad, el consejo administrativo... Hay que tener empatía con la institución a la que uno sirve y con las autoridades porque de alguna manera tú tienes que ver la verdad y la realidad de las cosas. No es porque... Lo que pasa es que la UAS se protesta demasiado por cualquier caballar. Y yo, mira, yo tengo una serie de criterios con relación. Yo no creo que la universidad ni ninguna academia debe estar supeditada a lo que decida o quiera un grupo. Estudiante, empleado. Oye, una academia es un sitio para desarrollar el intelecto. Es un sitio totalmente diferente a un colmado. Entonces, ¿va a romper la ideología de crear hombres críticos? Sí. No, no, no. No se contrapone. Pero ¿cuál es un hombre crítico que ha creado? Porque podríamos criticar de una forma que no se interrumpa. Eso no es crítica. Eso no es crítica. Sería el video. La crítica no es esa. La huelga la hace un grupo. No lo hacen directamente los... Sí, pero eso no es crítica. Pero yo tengo entendido que la huelga... Criticar es sentarse a discutir los problemas que tenemos y tirarlo sobre la mesa. Yo tengo entendido que la huelga que se inició aquí en el recinto a San Francisco de Macorís fue porque al jefe del sindicato no le dieron una sombrilla para cruzar porque estaba lloviendo y se iba a mojar. No me digan que se iba a mojar porque si es verdad, vamos a hacer este programa y nos vamos de aquí. ¿Qué posición tiene usted? Eso tiene que ser un chiste porque fue una asamblea que aprobó la huelga. No creo que sea... Pero te lo dijo un agente de bonanza. ¿Qué posición tienen ustedes como grupo estudiantil? Pues muchachos, no puedo. Para responderte algo es que no es que queramos protestar por todo. Y un experimento rápido es que si tú miras, la provincia que tiene mayor avance humano es la provincia de Duarte, la Salcedo, el Manamirabal, Monseñor Noel. Y son las provincias que más protestan. Obviamente, desde fuera Santo Domingo, que es en desarrollo número uno, pero también está entre las primeras cinco en progresa. Entonces, podría ser casualidad o no, pero la provincia que más protestan o los lugares que más protestan son donde hay mayor avance. Y para responder la pregunta, Carolina, es que nosotros realmente, nuestro interés es que todo funcione de manera correcta. Pues no protestamos porque sí, porque entonces en 14, 16 meses no hubo una protesta. Fue porque no hubo un motivo. Pero a los estudiantes verse afectado de no tener cajas, registros, los servicios que da la universidad durante prácticamente una semana completa. Pues nos vimos en la necesidad de tener que movilizarnos. También nosotros seguimos exigiendo de que se abra la parte frontal, porque eso permitía de que el agua también se fuera hacia el área de los piantines por gravedad. Pachenko, me gustaría hacerte una pregunta. Como representante estudiantil o de un grupo allá en la universidad que sigue al FJ, de verdad, que es el cual perteneces. O sea, ¿qué opinión te merece el camino que lleva en estos momentos la juventud? O sea, la visión que tienen a nivel social, de la política, ese interés o ese desinterés, sería la palabra, por lo que nos pasa en el día a día. Y a ustedes como grupo estudiantil dentro de la UAS, donde se supone que ahí es que deben de nacer todas estas cosas que he mencionado. ¿Qué puedes decirnos? Bien. El interés político es algo lamentable, es un derecho ciudadano. Usted puede simpatizar por el que quiera. Ahora bien, por favor, piense, por lo menos en la propuesta que tiene cada candidato antes de votar. Nosotros muchas veces votamos por el que más sale en la televisión o por el que más conocemos o por el que tiene más tiempo siendo candidato. Cuando realmente deberíamos de votar por la propuesta y conversaba en una ocasión con un amigo de que el sistema menos democrático es el de Estados Unidos, pero es uno de los que da más resultados porque los representantes, que son los que realmente a fin de cuenta eligen al presidente, votan más por la propuesta de que van a mejorar su país que por la simpatía de que si es republicano, si es demócrata. Y me gustaría ver una república dominicana que votara por propuesta y no por una figura, aunque sí el sistema político que tenemos no ha dado la oportunidad. No nos ayuda mucho. Bueno, agradecemos infinitamente la participación de Chenko en esta Chenko Acosta, ¿no? En Bosque. Miembro de la Fuerza Juvenil Dominicana, la FJD, quien ha estado con nosotros y ha respondido con mucha interés. A ver, fíjense, es un dirigente, es un dirigente, ¿verdad? Mira, Chenko, te voy a dejar con esta noticia, todo el mundo aplaudiendo hoy día y Gonzalo ganando, dicen ellos, pero el dólar se cotiza 53. Ah, a su Dios. ¿Cuál era 52? El dólar se cotiza el 53. El peso dominicano cada día devaluado cuesta menos o vale menos. Yo quiero hacer una invitación antes de recordarles a ustedes la pregunta del día. Tenemos acá que los defensores de los defraudados por Moné SRL le convocan para que nos acompañen a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Duarte a fin de que allí presencien como testigo de excepción el acto procesal de depósito de la instancia contentiva de la querella penal intentada por una parte de los miles de depositantes defraudados intencionalmente por la empresa Moné SRL en la que reclamamos las debidas sanciones penales contra los responsables del fraude colosal del que han sido víctimas me parece a Peñagón, del fraude colosal del que han sido víctimas así como la devolución de todo el efectivo depositado sus intereses y el daño provocado por esas acciones dolosas cuantificados en el lucro cesante y el daño emergente que han provocado eso es el miércoles 25 de septiembre de 2019 o sea hoy a las 9.30 de la mañana en el Palacio de Justicia Dr. Ezequiel González en la calle 27 de febrero por supuesto en la Fiscalía de Duarte así es que antes de la pregunta del día, buenos días buenos días, buenos días Don Gerjan Wagner, la antigua, aquí presente buenos días a todo el equipo, a Sócrates a Sócrates Mercedes que ayer estaba en el día de la Mercedes también a Francis Rodríguez, Amado, Carolina, Fulvio un placer estar aquí con ustedes un día más además reclamó que un día religioso, como era posible y un hombre tan religioso como él a las 6 de la mañana, descalzo, subiendo del Santo Cerro para que no sepas eso se llama capitalismo en el estado salvado bueno, a propósito de tu tema capitalismo en el estado salvado ¿cuál es la pregunta del día? la pregunta del día es, con el perdón Sócrates la pregunta del día es, ¿cree usted que para combatir la contaminación del río Jaya se debe multar y o apresar a quienes vierten basura dentro o en la cercanía del caudal? pero eso es lo que dice la ley, que hay que hacerlo entonces para que tú haces la pregunta esa es la gran estupidez de la pregunta tú vas a preguntar a la gente una cosa que está más tarde en la ley para que la gente opine con relación a la ley pero hay una ley, para que vean lo que piensa la gente está bien, está bien tus genialidades tus genialidades miren, la actividad que se debe estar desarrollando ¿qué hora es? a las 9.30 de la mañana en el Palacio de Justicia en la Fiscalía de aquí, del Palacio de Justicia tiene que ver con que hay una un doble miramiento con relación al caso del fraude de que fueron objeto los clientes de Moneda ellos dicen, han sostenido una parte que el fraude que alegan los dirigentes que ahí sufrieron no son la justificación de la quiebra financiera que presenta la institución de cara a sus clientes y por esa razón ellos pretenden presentar una querella hoy con todos esos ribetes amados que tú mencionaste para fines de presionar y tratar de conseguir una decisión una decisión que dentro del marco de la ley de capitalizaciones de presa es muchísimo más difícil que en años anteriores yo no sé si tú recuerdas que antes lo que primaba era la ley de quiebra en una ley de quiebra se formaba un síndico de una quiebra se llevaba un procedimiento por ante la Cámara de Comercio y se creaba una masa y se tripulaban las cosas ahora la ley protege más a la compañía y se le hace más difícil a las personas que han perdido su dinero tratar de recuperarlo porque como sociedad que promueve la libertad de empresa y donde el capitalismo se impone se supone que cada ley que se va a votar lo que va a hacer es favorecer más a la empresa entonces por eso la situación de las personas que están involucradas en esta situación es cada día más difícil cada día más complejo y con plazos que se están cumpliendo para a fines de tu poder recuperar el dinero que se posee con el agravante a menos que no se pruebe una serie de violaciones a las leyes penales eso es lo que ellos van a tratar de hacer y aparentemente por las informaciones que uno tiene que no son digamos profundas porque por encima que hemos visto el caso aparentemente ellos estaban actuando como un tipo de empresa cuando no tenían autorización ni vigilancia del Estado para manejarse como ese tipo de empresa ahí comienza la escroquería como dicen los franceses que es la base fundamental de la estafa la maniobra fraudulenta básicamente como una empresa de intermediación financiera sin haber cumplido con los requisitos para poder operar con eso entonces por ahí es que viene el asunto con los abogados que están involucrados en eso esta noche, esta tarde, no esta mañana a las 11 el colegio de abogados tiene pautada una rueda de prensa en apoyo y donde va a participar la magistrada Aleida Mena quien fue desvinculada víctima de un acto arrogante un acto arrogante según lo que tú lo dices un acto de, ¿cómo se llama? de extremo poder en contra de una persona que ya ha dedicado 20 años de su vida a enfrentar ese... y si no lo explicas uno de los funcionarios que goza de mayor aceptación de mayor aceptación dentro del ámbito administrativo y ella ni siquiera tiene ese deseo porque ella dice bueno en cierta manera yo me siento aliviada porque la cosa que yo tenía que hacer la cosa que yo me he quitado de arriba pero le hemos alentado y ella ha entendido de que hay un nombre de que hay una actitud y de que hay cosas que hay que limpiar porque oye lo que ha pasado con el caso de Aleida viene un nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia vamos a recibir una llamada y cuando regresemos continuamos prestenle el tiempo a Sócrates ojalá que sea del mismo tema buenos días buenos días adelante mira adelante los comensores están comprando cédulas ahora ¿qué es lo que están comprando? es un problema es un problema los comensores están comprando cédulas es un problema grandísimo están comprando cédulas los comensores están comprando cédulas ¿cuál es el profesor? los comensores ¿quién nos habla? ¿a dónde están comprando cédulas? en la capital ah ok eso es lo que dicen eso no está confirmado gracias por tu llamada gracias por tu llamada gracias por tu llamada pero se están comprando cédulas pero eso es nuevo está buena la pregunta entonces cuando se produjo el cambio del presidente de la Suprema Corte de Justicia que entró Jerry Mejía se vino con una con un aura de que las cosas se iban a marchar diferente en la judicatura ha sido peor sí se creó una expectativa tremenda pero se han dado ya manifestaciones ¿tú sabes cómo pasó el Consejo del Poder Judicial? Consejo Inquisidor del Poder Judicial porque ahí no hay nada de corrección ni de ni de altruismo con relación a al momento que debió aprovechar el presidente de la Suprema Corte de Justicia para impulsar los cambios con el apoyo de la ciudadanía se metió en la pata de los caballos con relación a este caso tan feo de Odebrecht o sea al mal manejo que se hizo porque cuando él estuvo colocado en una situación moral en la que él debió por fuerza inhibirse él persistió en conocer un caso en el que está vinculado personalmente políticamente con uno de los implicados ¿tú sabes qué es lo que duele? que la separación de Aleida se hiciera de esa forma y que el argumento para hacerlo fuera la mora que había en el registro de títulos que se la crearon pero espérate no no espérate Sócrates quien está quitando a Aleida es la institución que más mora judicial tiene en este país óyeme en mi oficina de abogado tenemos un caso hace ocho años esperando la decisión de la Suprema Corte un caso laboral una condena de ochocientos mil pesos para un amigo mío de ahí de hostos que está en cama enfermo y yo lo que temo es que se muera y todavía la Suprema Corte la honorable Suprema Corte de Justicia de este país no haya dado esa sentencia y que mi amigo pueda tener una atención digna por lo menos los últimos días de su vida cuando se votó la última ley de lavado de activos se puso a cargo de a cargo de registrado el chequear el origen de la gente que tenía dinero para comprar cuando pasaba de cosas de más de un millón y medio de pesos eso produjo que durante un año el registro colapsara no había manera de cómo tú dar el seguimiento a eso después de la ley de lavado a los registradores eso le creó una canana pero también la ley de registradora también se le agregó que luego que la mesa de trabajo decidiera no judicializar los casos de saneamiento de deslinde todos los agrimusores y quiero yo no había dicho no he dicho lo que quiero decir pero lo más grave lo que ha sucedido en esa oficina es el cúmulo de trabajo que pasa de una simple revisión oficiosa o de oficina de lo que debía hacer y mandándoselo todo al registrador de título a producir títulos tú sabes lo que eso conllevaba para ella la revisión minuciosa comparación de cédula porque oígame aquí van a pasar desgracia si los agrimensores a los robatierra le permiten que se le visualice que todos los documentos que llevan son buenos eso está cargado bueno entonces hay más títulos que tierras usted se quieto hoy a las 11 usted se quieto chulo que hay más títulos que tierras hoy a las 11 la cámara de Telenor estarán cubriendo esa actividad nosotros queremos manifestar como los títulos de Tres Patines que están en la playa pero adentro nosotros queremos manifestar nuestro apoyo a la registradora con relación a eso hubo dos temas de la de la noticia que vieron aquí que quiero tocar rápidamente si me da el tiempo por lo menos uno el asunto del impex un juicio político que se inicia contra Donald Trump eso como se llama aquí eso una checha una checha si hombre eso no tiene ninguna posibilidad de triunfo solamente dos han ocurrido en Estados Unidos en 1868 y en 1998 y con el agravante de que por la magnitud del juicio político que como lo hacen en Estados Unidos ha aparecido de aquí llamado que tú sabes que la cámara de diputados es la que acusa y la del senado es la que conoce la acusación la mayoría del senado en Estados Unidos es republicano y se necesitan la otra tercera parte o sea eso es una vaina de perder el tiempo se ponen en la noticia lo ponen en primera plana pero eso no esa vaina es lo que hace que le da poder a él porque dime tú que diablo pueden ellos hacer eso es una distracción correctamente correctamente es un elemento de distracción la industria norteamericana ha crecido por último y quería compartir esto con ustedes quería escuchar su opinión miren Estados Unidos acaba de aprobar un paquete me quedan dos minutos voy a hacerlo rápido porque quiero oír la opinión de algunos de ustedes Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de ayuda para la oposición de Venezuela de 52 millones de dólares para la oposición para la oposición de Venezuela de 52 millones de dólares nosotros todos conocemos lo que es el principio de no intervención yo pienso que la mayoría de nosotros no está a favor de la forma que Maduro gobierna Venezuela pero que gana Estados Unidos cuando ejecuta acciones como esas que lo que hacen es que ciertamente victimizan a Maduro que ustedes piensan bueno creo que es una injerencia de Estados Unidos constituye una injerencia pero acuérdate que los americanos tienen intereses muy fuertes claro y están tratando de defenderse no hay Rusia y China están metidos ahí como asunto de geopolítica el asunto es más complejo ahora las naciones del este más alta del oeste asiático con occidente se están enfrentando y el asunto es más complicado ahora la ruta de la seda también tiene su implicación que es China si y bajo el esquema chino de cooperación que es muy frío por cierto que no es igual al de los Estados Unidos que menciona los 52 millones de dólares para ayuda no para la oposición sino diría yo para el pueblo venezolano y que rompe directamente el centro de la recesión que tiene ese país ahora Maduro Maduro ya es tiempo de que se busque una vía una salida no tienen valor los venezolanos son unos cobardes los pueblos venezolanos cobardes vamos a dejar una pausa antes de que no han podido sacar llegamos con ustedes de mañana una fruta dura tanto Maduro siempre de mañana las cosas sí hay que aclararlo todo señores buenos días de mañana está de regreso con ustedes señorita a propósito que está hablando de Miraya que trae directo del hospital les recuerdo las preguntas del día cree usted que para combatir la contaminación del río Jaya se debe multar o apresar a quienes viertan basura dentro o en la cercanía del caudal usted cree eso si usted cree eso entonces usted nos pone un mensaje por ese whatsapp que está 829 451 3381 léanse los conceptos del derecho penal mínimo y de la intervención mínima del estado la última ratio claro para esa pregunta plepla así como esa que se pone ella lo que pasa que nosotros como nación como estado entendemos la última ratio al revés todas sí todas las normas traen una sanción penal Sócrates en lo que los abogados determinan qué hacer con esas esas leyes pero dile a él que aporta entonces la pregunta porque él puede aportarla la pregunta tú puedes aportarla no porque tú puedes aportarla tú me la envía y a diario te la hago acabando con el equipo de producción que hace trabajo magistral para este programa si tú me la envía yo te la hago todos los días tú puedes enviarla y aportarla apórtela si usted quiere que los abogados entiendan y tener una salud bucal hermosa clínica dental doctor Vargas señores con las manos expertas del doctor Vargas en prevención y rehabilitación de su higiene y salud bucal clínica dental doctor Vargas también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomacilofacial las manos de seda con servicio en el materno y también en salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 y en el IR comercial es la tienda del hogar donde usted puede encontrar toda la variedad de juegos de habitación tradicionales modernos locales e importados hermosos accesorios para usted adornar los muebles y la sala de su hogar así como también comedores tapizados tope de cristal y metal donde toda tu familia podrá disfrutar y compartir visita el IR comercial en cualquiera en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional 34 sucursales el IR comercial donde todos califican bueno y quiero antes de pasar al tema central de nuestro programa quiero recordarle a los amigos televidentes la gente que nos ve el hecho de que a partir de las 9 de la mañana el cadáver del doctor Mario Mario Fernández Mena estará siendo expuesto en la funeraria municipal a partir de las 9 de la mañana que más o menos a la hora en que llega el carro fúnebre acá ahí está el el cintillo que va a estar pasándose todo el tiempo para que la gente sepa que puede ir a rendirle tributo a este gran Franco Macorizano fallecido hace unos dos días así es que bueno el tema central de hoy trata sobre la reconstrucción del mercado en San Francisco de Macorizano una promesa municipal una de las principales promesas de campaña de la actual gestión municipal fue la de reconstrucción de un o de la construcción de un moderno mercado municipal compromiso que hasta la fecha faltando solo meses para culminar la gestión no se ha cumplido antes de abundar sobre el tema presentamos un reportaje realizado por Giovanni Paulino que fue publicado en noticia en NTN el 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 lunes el lunes lunes 23 así que vamos a verlo la realidad que vive el mercado municipal de San Francisco de Macoriz un espacio olvidado por todos los gobiernos incluso por las autoridades locales hoy en el reportaje de la semana presentamos y el mercado municipal para cuando el mercado de esta ciudad de San Francisco de Macoriz ubicado en la zona céntrica parece haberse quedado atrapado en otra época pues su estructura ha llegado al fin de su existencia el entorno de la obra resulta deprimente caracterizado por el caos en las calles circundantes los artículos comestibles tirados en la vía en medio del lodo o del polvo según sea la época en que se visite en condiciones no solo poco higiénicas sino además alejadas de su objetivo inicial diversas gestiones han tratado de intervenir el espacio a la fecha ha sido imposible el cambio notable el caos parece ser eterno la insalubridad una característica inherente estamos viendo un abandono progresivo del mercado público de San Francisco de Macorís pensábamos al principio que las cosas iban a cambiar y hubo una actitud definida de parte del alcalde Alex Díaz que entró empezó a hacer una serie de trabajos pero tal vez las intenciones eran muy buenas pero la forma pues limitó un poco el progreso y el desarrollo de sus trabajos coinciden que el reto es enorme el saneamiento es un proceso que amerita la colaboración de todos los sectores ante el alto nivel de insalubridad se han hecho algo pero hay que continuar de manera firme y sostenida haciendo el trabajo para sanear lo que es la infraestructura del mercado público lo que es la parte interna del mercado público y las calles adyacentes al mercado hay que hacer un trabajo de organización el comerciante Félix Manuel Soriano afirma es un compromiso de todos los sectores involucrados para un buen funcionamiento pues el mercado lo han dejado a la suerte ¿por qué no se une salud pública? ¿por qué no se une el mismo INAPA para resolver problemas locales? ¿por qué no se une agricultura para llevarle charlas a los mismos comerciantes? ¿para cooperar a múltiples instituciones que son responsables de que las cosas funcionen adecuadamente en el mercado público? ¿por qué la han dejado a la suerte? El desastre vehicular sobre todo en horas de la mañana lo marcan el doble parqueo de camiones y camionetas que descargan o cargan mercancías alcanza niveles de caos en la calle Salome Ureña y Castillo la sobrecarga de vendedores con mercancías en el pavimento que muestran la falta de atención y control en la plaza la situación del mercado un poco difícil ahora más que nunca si tú nos preguntaras a nosotros cuáles son los días de plaza nosotros no sabemos decirlo porque antes eran tres días pero ahora el lunes el domingo hay plaza pero el lunes es la tarde comienza la plaza para el martes en varios lugares se observa la circulación de aguas residuales la falta de organización del lugar y la ausencia absoluta de espacios que propician como ocurre en diferentes destinos del mundo donde los mercados son espacios de interés para los visitantes y eso se mantiene un caos tremendo hasta las 10 de la mañana y a veces hasta las 11 de la mañana por la parte principal por la calle Castillo por la Salomé Ureña y por la calle Sánchez que no se puede transitar o sea no hay orden de tránsito no hay ordenamiento para eso uno no sabe a quién dirigirse porque realmente no hay un administrador El mercado es un anacronismo que necesita voluntad colectiva Es algo que no ha variado durante todo el periodo de la de la administración actual a menos que la limpieza ha mejorado un poco pero después de esto la situación es caótica muy difícil cada día más Ante insalubridad falta de higiene un espacio propicio para todo tipo de contaminación cuestionamos al director provincial de salud Dr. Ramón Morissetti Y hay que tomar en cuenta que es un mercado que ya la estructura el espacio físico ya colapsó desde el punto de vista en cuanto a la población que tiene San Francisco de Matoriz entonces es natural que en poco espacio haya un hacinamiento en cuanto a la cantidad de negocios además de eso la cultura muchas veces en cuanto a la organización de colocación de los productos de lo que tiene que ver con la parte sanitaria es otro problema Afirma Morissetti cuenta con personal en el mercado municipal para dar seguimiento a los problemas sanitarios sin embargo no es suficiente La dirección provincial de salud tiene dos personas que están asignadas justamente para en el día a día estarle dando seguimiento a los problemas sanitarios del mercado pero reconocemos que lo ideal sería que se construya otra plaza para desahogar El diputado por la provincia Duarte en fecha 25 de octubre del año 2016 Franklin Romero sometió ante la Cámara de Diputados el proyecto de resolución donde solicita la intervención en el mercado municipal Esa resolución fue aprobada un año después a unanimidad por todos los diputados de los diferentes partidos pero hasta la fecha no ha sido resuelto nada El mercado es una necesidad la ya construcción es una necesidad que hemos venido solicitando por muchísimo tiempo Se ha solicitado en los diferentes gobiernos que ha tenido principalmente el PLD y no ha sido hecho una realidad por la incompetencia realmente de las autoridades que no han hecho nada al respecto Diferentes sectores han reclamado su acondicionamiento y limpieza otros han ido más lejos abogan por una transformación total Es increíble que en el mismo centro de la ciudad todavía tengamos el mercado funcionando un mercado que coge cuatro vías importantes de nuestras calles y sin embargo no se ha hecho nada al respecto y no podemos culpar al gobierno local al gobierno municipal porque tampoco tiene presupuesto para hacer nada ese es un proyecto del gobierno central y debe estar incluido en el presupuesto del año 2020 El ayuntamiento municipal en numerosas ocasiones ha declarado el interés de remodelar o trasladar estas instalaciones a otro lugar pero según ha declarado el alcalde Alex Díaz no cuentan con los recursos para la obra La alcaldía lo que ha querido ir a mejorarle a los mercaderos su espacio y qué pena que cuando tú vas a mejorar encuentres esos choques lo veo natural ahora fuimos y las faltamos la salome ureña entre la Sánchez y la libertad desde 1976 que no se hacía y nosotros no fuimos como fueron los demás alcaldes a poner gente a darle espacio para quitarle los espacios a los mercaderos nosotros fuimos a los que estaban fuera darle los espacios adentro y colocarlo y ese fue nuestro espíritu nosotros fuimos a construir los baños que lo pedían a cada momento usted veía cómo hacían las protestas nosotros fuimos a descentar el mercado a quitarle el maledor ¿verdad? a corregirle todas las tuberías de las cloacas que botaban un hedor terrible y quien lo enfermaba a ellos enfermaba a quien compraba nosotros hemos querido hacer muchos esfuerzos con el mercado pienso que ellos han ido atendiendo al llamado de dejar que nosotros le ayudemos es un tema nacional es un tema estatal Díaz asegura que a pesar de los esfuerzos realizados por el cabildo local el gobierno debe asumir la magnitud de presupuesto que conlleva la obra yo pienso que la voluntad debe ser del estado dominicano mientras tanto yo seguiré impactando con nuestro mercadero luchando porque la gente cada día pueda llegar y ellos puedan tener el fruto del sacrificio que ellos por tantos años tienen en indagatorias como parte de la investigación nos llama poderosamente la atención que en pleno 2019 los comerciantes que utilizan los espacios paguen una miseria al municipio precios que van hasta de 3 4 y 5 pesos como máximo 20 pesos bueno los pagos en sí no son voluminosos dependiendo del espacio que ocupa la persona va variando y puede llegar hasta cobrar 20 pesos pero hasta 3 pesos hay puestos que cobran 5, 10 15 y 12 pero no hay una tarifa fija para todos los mercaderes porque se establece por espacio físico han pasado los años continuamos pagando impuestos pero en esencia somos el pueblo olvidado por los gobiernos hace falta unidad empoderamiento colectivo para hacer del mercado municipal un espacio habitable e higiénico hace falta unir esfuerzos entre todos los franco-macorizanos para resolver esta problemática latente que no solo afecta a la salud sino también la visión de futuro en el municipio de San Francisco de Macorís bueno un magnífico trabajo de Giovanni Paulino excelente trabajo que nosotros tenemos que darle verdad la verdadera connotación que acaba de hacer esta chica y realmente llama mucho la atención todo el contenido de este reportaje una realidad dígame Francis vamos a escucharte simplemente es hacerle un comentario porque bastante hemos trabajado en un mercado que se pudiera renovar en el centro de la ciudad donde está y se han planteado múltiples recetas como de hacer mercados satélite en lugares de la ciudad que conforme a la población que circunde en esos lugares se puedan desarrollar ahora yo creo que aparte de las faltas que tienen los pasados las pasadas administraciones municipales y que dentro de esos ciclos recuerdo que llamé en un momento que era una inversión al elefante blanco porque con ponerle una vísera para cubrir del techo o de agua al que iba o entraba o salía o operaba allí eso se perdía en dos días sin ningún resultado ahora donde yo fijé mi atención dame un minuto que tenemos una llamada aló buenas buenos días buenos días aló buenos días se fue adelante si gracias mañana que bien pero amado yo haciéndome una pregunta que una vez viví cerca de mercado lamentablemente los gobiernos que han pasado todos han tenido culpa de que mercado esté ahí es como dice este muchacho el diputado Franklin que es una obra que no es municipal es una obra gubernamental porque tú sabes la inseguridad que lleva el mercado cerca de todos los moradores que vivían por ahí inclusive yo trato de pasar por ahí no puedo porque se paran mal los mercaderos no son organizados y todo eso influye en el mercado allá es una obra que tienen que sacar la de San Francisco en el centro de la ciudad obligatoriamente doctor eso es así gracias y quien tiene que organizar gracias por tu llamada ok mira entonces yo decía que si enfocamos el problema yo lo coloco en primer orden es la relación administrador y administrados nunca se asumió o la autoridad ha asumido una relación realmente de autoridad frente a los gobernados ahí desde aquella lapidaria reacción que tuvo un mercader de los de afuera no ni siquiera de lo que tiene el local organizado que dijo que le vaciaría un puñal si iba a sacarlo de ahí a partir de ahí tú te das cuenta la precaria comprensión que se tiene de una solución donde debe existir una armonización pero previo a la organización ahí ahí no hay manera si no se objetiviza la relación de autoridad municipal que es el propietario de la instalación y es el que tiene la la responsabilidad de administrar y que los administrados acepten la organización como tal para poder converger un negocio que verdaderamente sea propositivo sería interesante saber si cuántos cuántas personas trabajan dentro del mercado y en los alrededores tú puedes estar seguro y yo reto a la alcaldía a que le presente a este pueblo cuáles son las personas que trabajan ahí no se hizo un estudio no se hizo no hay una planificación y ya fue el método que es lo que Francis quiere decir decimos que es un trabajo que es una responsabilidad del Estado del gobierno central pero tampoco le presentamos al gobierno central una propuesta de planificación para resolver ese problema que es lo que nosotros entendemos que el ayuntamiento conjuntamente con las demás instituciones debieron hacer un levantamiento primero en ese lugar para saber cuántos son no pero que lo traigan aquí no pero que lo traigan aquí no pero que lo traigan aquí que nos muestren que nos muestren cuántas personas cuántos penulteros hay en la orilla entonces quiere decir que los que están en la calle están aceptados en números los que están en la calle están identificados pero ellos saben cuál es el negocio eso es un negocio de diario permanecen ahí por 10 pesos hay un estudio que te determine quiénes están de manera irregular y quiénes no y cuántas personas hay ahí y entonces la planificación y hay un diseño de ese mercado y se habló con ellos porque aquí lo que pasa es que hay una costumbre hay una costumbre de la poca planificación de parte del ayuntamiento en esta ocasión de que van a los sitios rompen todo y después que le avisan a la gente y ha pasado aquí en una gran cantidad de parques yo lo que veo es que en realidad eso no tiene importancia frente al tema que trata el reportaje que nos presentó Giovanni ¿sabe por qué? mira yo veo que la gente en San Francisco de Macorís no ha entendido que el fracaso de Alex Díaz es el fracaso de la ciudad la gente no entiende eso y todo el mundo quiere echarle los perros a Alex yo no yo no soy yo no soy Alex no es un santo de mi devoción no tiene por qué serlo soy un franco macorizano consciente de que lo eligieron alcalde y hay que ponerse al lado de Alex porque ya lo elegimos sea lo que sea aunque yo no haya votado por él pero necesariamente tiene que ser así yo te voy a decir una cosa ese proceso fracasó porque no supimos ponernos al lado del síndico es muy probable que Franci tenga razón cuando diga que bueno fue un poco a la carrera que tú también fue muy improvisado pero hay una pero hay una situación acá señores y es la siguiente todo el mundo debe todos todos los franco macorizano debemos de ponernos en en la tónica de enfrentar el problema del mercado y comenzando por los por los comerciantes que están ahí gente como esos que fueron entrevistados que pagan 5 pesos diarios comenzando por por pagarle al ayuntamiento un precio adecuado en este tiempo en el 2019 están pagando 5 pesos diarios que son 150 pesos al mes lo que no tiene sentido lógico en este tiempo óyame eso es eso es un acto de irresponsabilidad ciudadana del comercio local de no entender que se han hecho millonarios en el mercado y no quieren darle al municipio quien debe poner la regla quien debe poner la regla tú quieres que entremos con un fusil ellos como buenos ciudadanos que son ellos como buenos ciudadanos que son y que viven pregonando que lo son debieran no óyeme es una cuestión de responsabilidad pero en este caso la autoridad es la que debe imponer mira el problema de los mercados municipales en San Francisco de Macorís o sea no es sólo propio de San Francisco de Macorís hay que estar claro en esto ha sido casi imposible para los diferentes pueblos de nuestro país resolver la situación de los mercados San Francisco La Vega Santo Domingo cuando hablamos de mercado municipal hablamos de un problema que casi igual como lo vivimos acá los viven los diferentes pueblos ante todo esto y hago la pregunta el amigo televidente que nos llamó Amado también dice acá y no se me parece o sea es un problema del gobierno central ok es un problema que debe de resolverse desde el gobierno central pero porque lo hiciste como propuesta si sabías que era un problema a resolver que no tienes la capacidad económica de planificación de todo lo que tenga que intervenir para resolver el mercado era un buen deseo del candidato en ese momento fue una mentira fue una mentira una mentira una mentira de campaña siempre me el vaso medio lleno medio vacío yo lo veo medio lleno porque yo soy un hombre sumamente optimista yo lo veo medio vacío una mentira de campaña yo no creo que es una mentira yo no creo que es una mentira fue una buena intención una buena intención yo tengo la intención de durante durante el proceso discúlpame durante durante el proceso de transición de las elecciones pasadas se hizo una reunión donde participaron más de 12 ingenieros y arquitectos a la cabeza de la cual estuvo el decano de la universidad de arquitectura de la universidad y se hizo un levantamiento de todo el mercado se hizo un diseño de todo el mercado y se plantearon con las autoridades que mandó el gobierno porque aquí existe una institución que trabaja junto con el gobierno que trabaja con los peores lo sabe se planteó la solución lo que se ha cumplido o sea no es tan fácil como venir a decir que todo es improvisación porque no es así hay muchísima gente que trabaja muchísimo muchísimos profesionales que trabajaron con relación a eso mi opinión fue en el proceso porque yo no me escondo yo dije no estoy de acuerdo con que se invierta dinero en la solución de ese mercado porque ya ese mercado está explotado subió y está colapsado ya eso hay que sacarlo y hacer un planteamiento diferente ok tenemos una llamada vamos a escucharla adelante buenos días buenos días ¿quién nos habla? adelante pero tú lo que estás haciendo es ridículo porque tú eres ridículo muchachos no pero por favor vamos a respetar vamos a respetar sin argumento no a la amiga televidente que llamo si usted va a llamar aquí sin argumento no llame ese mercado colapsó hace 20 años tiene que argumentar su vida útil ya pasó eso se está derricando eso no hay forma entonces construir ese mercado construir ese mercado está por encima de los 200 millones de pesos es imposible para una administración edil eso es imposible debe de formar parte el estado dominicano ante todo esto nosotros debemos de ser conscientes de que tenemos un problema muy serio en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís y sabemos que el ayuntamiento independientemente de si lo propuso o estaba en su pliego de propuesta cuando tenía intención de llegar a la alcaldía y no le ha sido posible cumplir nosotros tenemos que hacernos la pregunta que va a pasar con el mercado municipal de San Francisco de Macorís quien va a ser el salvador de esta situación tenemos otra llamada a lo buenas la planificación buenos días adelante que bueno el tema sinceramente ojalá sigan así sinceramente se conmuevan las autoridades nacionales para que intervengan aquí en San Francisco es Fulvio eso fue una promesa de Alex también él prometió de que iba a ayudar a los jóvenes a nivel de todos los sectores con un simple ejercicio ¿se acuerda? que antes de él ser elegido hizo frente a Telenor ese ejercicio y yo tengo los papelitos aquí de la promesa el pueblo no olvida y las cámaras para todo San Francisco no olvida y las cámaras para San Francisco de Macorís yo no digo que no fue una promesa muy buena participación yo no digo que no fue una promesa fue una promesa la intención lo que tú prometes en campaña es promesa fue una promesa ahí yo lo tengo fue una promesa que tal vez él en su buena intención yo voté por Alex no pudo captar la magnitud de la problemática que significa un mercado yo voté por Alex de una ciudad de la principal del país lo que es vergonzoso lo que es vergonzoso que nosotros tenemos 20 años de un bendito progreso que nadie ve 20 años señores y ni siquiera un mercado le han podido traer a San Francisco pero es que no hay planificación aquí es que somos nosotros como municipio que tenemos que planificarnos ¿de dónde viene el progreso de San Francisco de Macorís? ¿cuáles son las empresas que hay en San Francisco de Macorís? o sea hay que ver cuando hablamos de progreso debemos de saber de qué se trata aquí hay gente que tiene muchos cuartos si no se planifican hay una actividad económica pero hay mucho hay mucho metido en los munea Amado ¿por qué no le presentamos un proyecto al gobierno central? ¿por qué no se lo presentamos como municipio? ¿por qué no solamente es el alcalde? ¿por qué no se lo presentamos? ahora el alcalde y el gobernador son los responsables yo quiero que ustedes se sometan al orden y escuchemos a la dama en este momento pero antes de que Carolina nos presente su tema yo ni siquiera quiero escucharla ay ¿por qué? oh pero estaba fuera de aquí no nos trajo ni canquillas pero para allá no hay canquillas no estaba no hay canquillas mire me está llamando el doctor Joaquín Polanco para a través de él y otro grupo de médicos no tengo a mano la información invitar a los médicos a que participen masivamente en el día de hoy en el velatorio de los restos mortales del doctor Mario Fernández Mena en la en la funeraria municipal a partir de las nueve de la mañana en unos minutos me imagino que estarán así es que vamos a bueno vamos a recibir otra llamada y reiteramos la invitación de King a los médicos locales a los médicos de San Francisco de Macorís darle tributo y homenaje a ese gran ciudadano Franco Macorís a los buenas hay una llamada buenos días adelante gracias adelante yo le decía a mí que no tengo problemas no salía de mi casa a trabajar cuando terminaba el programa ahora tengo problemas muchas gracias ¿desde dónde nos llaman? cuando terminaba el mercado tengo que decir que a mí me conste que el alcalde hizo demasiado movimientos demasiado esfuerzo por conseguir que el estado le aprobara a la municipalidad respecto a este mercado para ser leído porque eso fue uno de sus grandes esfuerzos en los primeros años de su función se sabe que nosotros como huérfanos de autoridades y todavía lo que dijo Juanito que le iba a renunciar porque nadie le pone en casa en el estado o sea nosotros tenemos un alcalde que trabaja 24-7 por la municipalidad pero lo que pasa es que el gobierno no está en San Francisco de Macorís ustedes saben que San Francisco ha sido excluido todos los presupuestos año tras año pase buen día bien muchas gracias Alex trabaja hay que decirlo Alex trabaja muchísimo pero en un 90% de manera improvisada hay muchos elementos en eso señores no hay tiempo para dedicárselo a todos los elementos que hay mientras tanto vamos a ir a una pausa cuando regresemos vamos a continuar con el contenido de nuestro programa no se vayan señores bueno aquí hay una campaña terrible en contra nuestra compañera Carolina porque no trajo nada contra la comisola venir con la mano vacía bien está con nosotros la doctora Diana Paulino con ella vamos a conversar acerca del contenido del desayuno escolar que ella nos explique si son realmente nutrientes importantes para muchachos que están en fase de crecimiento etcétera toda esa información doctora buenos días muy buenos días muchas gracias por permitirme estar aquí y realmente muy agradecida realmente queremos llevar a la población una información muy importante como bien lo dices la parte del menú del almuerzo escolar y tanto el desayuno que tiene un mal nombre no es un desayuno esto es una merienda lamentablemente salimos de la casa con el ajetreo del día a día y no desayunamos entonces esto acarrea una situación de déficit de nutrientes en los estudiantes pero si nos vamos al almuerzo escolar entonces si podíamos destacar un poquito más de los valores que realmente lo tiene porque lo que se le da al niño en los centros educativos llámese jugo leche galleta y pan esto corresponde a un soporte nutritivo de merienda no de desayuno lamentablemente tenemos una falta de costumbre de hacer el desayuno temprano antes todos nosotros los que estamos aquí nos desayunábamos antes de llegar al centro educativo pero ya esto es algo que mamá se va a trabajar todo el mundo se cambia sale no desayunamos doctora ¿qué debe tener calidad de nutrientes la merienda y el desayuno que se viene en las escuelas y qué contiene y cómo superar ese déficit que puede existir en eso bien en la parte de lo que es el desayuno por así decirlo o meriendas los infantes los adolescentes los escolares tienen requerimientos nutricionales elevados en hidratos de carbono por toda la energía que consumen entonces un buen aporte nutritivo que contenga proteína lípidos e hidratos de carbono tres macronutrientes principales en una dieta aparte de vitaminas y minerales que se encuentran generalmente en qué tipo de producto pan galeta pizza exactamente tenemos el ejemplo de la galleta nutritiva que se ofrece en los centros educativos y ahí tenemos en ese todos los nutrientes tenemos micronutrientes tenemos fibra y tenemos hidratos de carbono ahí en esa acompañado de un lácteo en este caso que es lo que se ofrece pero saben que tenemos la disyuntiva de la calidad que trae el producto doctora con la bandera del día el arroz la bichuela y un poquito de carne que suele ser un poquito se obtiene ahí los nutrientes necesarios para un joven mira según me he comentado en la parte de los de las raciones a los centros educativos van por edades ellos aportan la cantidad que deben servirse de los alimentos por rango de edades no es lo mismo de un estudiante de básica un estudiante de media la porción que se le sirve entonces así como lo dices arroz habichuel y la carne nuestra bandera se encuentra en ese almuerzo y que nos aporta pues ahí tenemos la proteína tenemos vitaminas tenemos minerales tenemos los mismos hidratos de carbono hierro muchas vitaminas de los alimentos que nos aportan ahí pero que está sucediendo en nuestra población que vemos tanto alto rechazo a los alimentos sucede que tanta comodidad de hoy en día es más un niño te prefiere consumir unos fritos con salami que tú ofrecerle arroz habichuel y carne doctora entonces la elección de los alimentos ha habido una situación en cuanto al rechazo a esto ¿qué aporta? así para entenderlo el arroz ¿qué aporta? perfecto en el arroz tenemos hidratos de carbono es un tipo de cereal que también aporta proteínas en poca proporción quizás un gramo en 100 gramos y aparte de esto pues contiene según la variedad es decir según el tipo de que tanto fue refinado aquí hay arroz refinado exactamente que tanto fue refinado pierde muchas de las vitaminas y minerales que nos aportan entonces un arroz inclusive hay políticas que quieren fortificar el arroz porque es uno de los cereales de más consumo pero entonces no se ha encontrado la forma de cómo nosotros poder introducir nutrientes o fortificar el arroz prácticamente se está trabajando la inclusión de vitaminas sí pero que se está haciendo el proceso no todos los molinos lo tienen es desbaratar el arroz fortificarlo y volver a hacer que la máquina vuelva a ser un arroz entonces la habichuela roja ¿qué aporta? bueno pues la habichuela roja es alta en proteína nos aporta en una taza podemos encontrar hasta 5 gramos de proteína ahí vamos a encontrar hierro vamos a encontrar magnesio vamos a encontrar muchos micronutrientes en ella aparte de carbohidratos vamos a ver aparte de carbohidratos y entonces en la porción cárnica y en la porción cárnica entonces vamos a encontrar más proteína recuerden que los niños y adolescentes tienen un alto consumo proteico por su desarrollo y crecimiento puede ser de origen de pescado carne blanca o carne roja que cuando si mismo te ofrece el bacalao cuando se te ofrece el bacalao te estoy aportando 7 gramos de proteína en apenas 4 onzas del mismo y la costumbre cuando le dan sardina sobra a la sardina porque yo no como eso cuando la sardina salta en yodo recuerden que tenemos muchas situaciones de hipotiroidismo por la falta mucha sal que consumimos que no es yodada que no es yodada y entonces por lo menos en una sardina si encontramos yodo entonces minerales si gracias sabemos debemos de ser conscientes que en República Dominicana no tenemos una cultura de buena alimentación y usted bien decía y detrás de cámara decía Julio bueno cuando le daban trigo no querían que vieran comérselo escucharle a usted hablar y lo que se busca porque hemos escuchado al Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con el tema de la alimentación que buscan la manera de que los muchachos pues tengan en esas comidas diarias lo que se entiende que se debe de consumir para estar o tener una buena nutrición en este sentido que usted nos podría decir hemos hablado de lo que se le sirve lo que aportan estos alimentos pero propiamente nuestra cultura la alimentación que tenemos los niños no les gustan comer cosas saludables comida saludable que usted no puede decir al respecto si mira realmente la situación cada día tenemos que esforzarnos más a una educación nutricional lamentablemente ni en los mismos centros educativos se lleva esto cuando yo motivo a mis hijos a los estudiantes o a un público como paciente los beneficios que se obtienen de una nutrición saludable se crea más conciencia al momento de comer pero cuando esto no se hace no llevamos una educación como tal vemos en la casa que tanto se le inculcaba a que se desayunara antes de salir porque esto te iba a ayudar a aprender porque una frase que dice que el mal comido no piensa entonces nos íbamos de la casa nos íbamos de la casa desayunadito desayunadito porque esto era algo que no iba a sostener y esos nutrientes iban a aportar un efecto entonces vemos como los niños hoy en día te rechazan una fruta por un snack por un producto ultraprocesado que no te aporta ningún nutriente entonces esto está más que todo en la parte de educación de padres y madres y en el mismo ambiente y el mangú que recomendó una vez un presidente de la república realmente había un mangú que venía en una que salgaban en una funda y lo hacían pero elaboraban hay centros de difícil acceso que le llegan estos alimentos y lo preparan ¿qué aporta el mangú? ¿qué aporta el mangú? en el mangú tenemos los carbohidratos y recuerda que el plátano es un cereal que en distribución de macronutrientes lo que más tenemos es carbohidratos entonces por eso hay que acompañarlo de otra proteína entonces aparte de este bueno pues contiene potasio y contiene las semillitas negras pues eso es fibra el organismo no la digiere poca pero hay o sea que los tres golpes son indicados para una buena claro que sí lo único que no indicamos en este caso es el salami porque es un alimento pues procesado con abundantes condimentos nitritos y nitratos y en el aguacate ahí tenemos los líquidos en el aguacate están los líquidos en el huevo tenemos pues la proteína en el cereal de los doctora trabajé con mi fundación y con IPET y Caritas Nacionales en un programa de zonas arroceras con los niños de educación básica y lo que se vio es que hacía falta algún complemento nutricional y se le administraba después de una de parasitación que hiciéramos se le administraba ácido fólico y vitaminas y unas tabletas con más contenido de proteína sería necesario incorporar a toda esta dieta algo de complemento nutricional que los niños pudieran ingerirlo en una pastilla mira en este sentido es un poquito delicado ya que sabemos que muchas personas pues se preocupan esto va a depender del ambiente donde se encuentre en esas zonas así pues excelente sería pero hay otra zona donde la madre se preocupa por la calidad por la calidad del niño el aporte nutricional lo lleva a su pediatra lo lleva a su suplementación entonces esto sería duplicar el aporte entonces son cosas que hay que saber ¿se podría equilibrar un complemento nutricional? sí pero sustituyéndolo con uno de los alimentos podría así decir un ejemplo a veces podemos utilizar una proteína en este caso que existen y hay en el mercado que tenemos que sustituir entonces en ese suplemento pues voy a aportar vitaminas, minerales alto aporte proteico y entonces ya estoy cubriendo parte de la necesidad de que no la voy a cubrir si el estudiante no me como perfecto doctora con su permiso nos hacen llegar del ministerio de educación el menú del almuerzo escolar que se lleva a las escuelas vamos a ver si lo tienen listo el lunes arroz blanco habichuelas rojas guisadas pollo al caldero y ensalada de zanahoria y vainita hoy es miércoles hoy es miércoles el martes hay que ver el martes hay que ver porque eso lleva una semana cíclica arroz con vegetales vainita de zanahoria pitipua como se dice y carne de cerdo guisada entonces hoy miércoles se va a comer en la escuela arroz blanco habichuelas rojas guisadas sardinas con tomate ají y cebolla y ensalada de tomate y pepino está bien ahí claro ahí está mira si lo comenzamos a observar hablábamos ahorita lo que hablábamos ahorita la sardina tiene un alto rechazo en los niños y los estudiantes mándenmela mándenmela para mi casa la sardina eso es increíble porque no tienen esa cultura antes eso era comida de pobre antes eso era comida de pobre pero ya hoy en día sabemos el valor nutricional que nos aportan y esto es algo que se agrega en los planes de alimentación de hoy en día entonces recuerda que en la parte del tomate vainita que mencionaste ahí la zanahoria pues a ello aporto vitaminas y minerales y fibras que más nos aportan los vegetales y tienen pues la bichuera que es lo que está pasando la problemática de esto más que todo es la elaboración y la presentación de los mismos y la falta de motivación tanto de padres como de docentes y de y de población en general al alto rechazo que hay a esto usted tiene tanta razón con lo de la sardina que una vez hubo un famoso abogado franco macorizano que invitó a un colega a comerse un pescado a su casa y le abrió una lata de sardina fueron enemigos hasta que uno de ellos falleció para cambiar esa cultura en los niños esto es más que todo la educación nutricional tanto de padres docentes y la misma televisión radio que proyecte hábitos de alimentación saludable que objetivos yo tengo cuando como estos alimentos porque no es que me lo ofrezcan solo en el centro educativo es también en la casa nuestros hijos y cuántas veces llegamos a la casa de tapa en la comida y no la consumen y se van por ahí cogen una despensa preparan un sándwich lo que sea porque lo que está servido ahí no lo quieren doctora una vez estábamos sacando personas damnificadas en el bajo yuna en botes y habían personas en las que estábamos en el bote que no comían sardinas a las 4 de la tarde lo único que quedaba en el bote era sardinas y todo el mundo con hambre y yo comiendo sardinas y ya a las 5 de la tarde entonces todos participaron el hambre tiene que ser pero caramba es bueno chocaba con el concepto claro así mismo tenemos el caso de la pasta tenemos una costumbre de consumir pasta con arroz pasta con frito pasta con vívera entonces en el menú que se te ofrece se te ofrece una pasta acompañada de tomate una pasta con pollo acompañada de tomate pero la costumbre que nosotros tenemos cuál es de arroz y el pan con el mismo carbohidrato con el paguete con el mismo carbohidrato con carbohidrato estoy cargando de carbohidrato no hay ninguno bueno agradecemos a la doctora Diana Paulino su comparecencia y todas estas informaciones interesantes no solamente para el tema escolar sino en su casa o no saber cuáles son las combinaciones adecuadas en los alimentos bueno yo aprovecho el momento gracias doctora aprovecho el momento para recordarle que a las 9 y 30 de la mañana el grupo de defensores de los defraudados de MUNE estará presentando una querella penal en contra de la de la empresa MUNE SRL en el palacio de justicia en la fiscalía de la en la procuraduría fiscal de Duarte así es que ya lo saben y recordarles también que ya está expuesto al público digamos el cadáver los restos fúnebres del doctor Mario Fernández Mena en la funeraria municipal en la calle Colón el doctor Quim Polanco que me llamó hace un rato está invitando a los médicos a que les rinda un homenaje asistiendo a dicho velatorio ahí está el cintillo bueno señores nosotros vamos ahora sí a escuchar a Carolina buenos días gracias amado que nos tiene eso es el paguete con pan no son buenos ponle aguacate ponle aguacate como que te han roto el paradigma pero yo me cuido trato de no hacerlo en el día de ayer veinticuatro veinticuatro de septiembre día de las mercedes estuvimos como sabemos propio de la cultura dominicana un país muy religioso cientos y cientos de dominicanos se trasladan por allá estuvo Sócrates también al santo cerro se trasladan a rendir homenaje a dar las gracias y a las diferentes peticiones que hacen en honor a la virgen y demás en estos escenarios pues fueron aprovechados por diferentes obispos del país en relación a la situación que nosotros vivimos en este momento y que hace muchos años no es nada nuevo pero sentimos y entendemos que en los últimos días o meses o en los últimos dos o tres años más recientes ha incrementado o ha existido o se ha estado dando una mayor o un mayor sentimiento en los dominicanos de lo que nosotros vivimos con el tema de la impunidad en República Dominicana con la corrupción con la no transparencia con el régimen de consecuencia a raíz de los diferentes escándalos muy fuertes que hemos tenido y que aún hoy es la fecha que no hemos tenido ningún resultado y que la ciudadanía espera con ansia escuchábamos al obispo Monseñor Héctor Rafael Rodríguez de la Vega que él deploraba esta situación que nosotros vivimos en nuestro país así mismo escuchábamos en la homilía también en Santo Domingo escuchábamos al Fray Máximo Rodríguez rector del Templo Patronal donde decía en República Dominicana no hay justicia y escuchar a la Iglesia Católica hacer estos pronunciamientos que son tan sentidos por la población dominicana y a estos recordamos la situación o la posición fuerte que asumió en un momento o por unos días la Iglesia Católica recuerdan ustedes el sermón de las siete palabras donde diferentes sacerdotes y también el Monseñor Francisco Osoria que decía y citaba esta frase bíblica decía Señor perdónalos porque no saben lo que hacen haciendo referimiento a los intereses de reformar la Constitución en aquellos momentos y que asimismo diferentes sacerdotes en el país asumieron contundentes posiciones en relación a una reforma constitucional para la reelección del presidente Medina aunque luego vimos un mes más o menos dos meses que ya la Iglesia estaba pues reunida con el presidente Medina de hecho lo fueron a visitar al Palacio y todo quedó ahí es la institución más inteligente que hay tiene todos los siglos del mundo ha aprovechado viviendo en todos los estadios aprovechando los escenarios aprovechando los escenarios históricos y nuestro país no se escapa de eso donde han estado de la mano con el poder para poder de alguna manera tener a la gente sumisa y con esta con esta posición de hacer lo que ellos entienden y ahí podemos entrar y citar el tema del aborto sabemos la posición que asume la Iglesia en ese sentido la ideología de género también otro aspecto que si está dentro o propiamente de este de esta institución religiosa hablar del tema que tiene que ver con el abuso sexual la pederastía los padres dentro de las iglesias muchos de ellos han sido acusados vemos que a veces no son tan contundentes las condenas cuando vemos casos de abuso de padres en las iglesias ¿tú sabes que dijo el obispo? ¿qué dijo? el obispo dijo hay protección oficial al narco que a la corrupción oficial esas son de las diferentes posiciones que asume a veces más severas a veces más ligeras pero ante todo esto al final solo quedan en palabras ¿por qué? porque nosotros entendemos que en nuestro país está pasando no sé si es por la ciudadanía sabemos lo que lo que sucede dentro de las instituciones dentro de ese marco legal que se supone que debe de asumir un rol de de sancionar a quienes cometen actos ilegales pero nada de esto funciona la iglesia asume posición el pueblo asume posiciones hay marchas hay de todo la gente habla en los medios llama se hacen encuestas ahí tenemos la más reciente que República Dominicana sale en lo que tiene que ver con corrupción en América Latina en el segundo lugar después de México y ante todo esto tú te preguntas y dices bueno pero y dónde está el pueblo dónde están los ciudadanos y ahorita los muchachos decían a modo de de jerga pero es real no es que los venezolanos son cobardes o que nosotros no tenemos ni mínimamente la situación de Venezuela pero y nosotros que estamos haciendo como ciudadanos o sea ante nuestra vista ante nuestros ojos vemos que día a día hay un abuso del poder hay un abuso de los recursos hay un abuso desde las instituciones del no cumplimiento de lo que tienen que hacer y todo pasa como si nada y siempre utilizo el término de decir bueno y es que estamos en modo de invernación estamos aquí usted anda por la calle ve todo lo que hacen el desroche que escandaloso con el tema de las primarias esos millones y millones de pesos que hay tanta gente que lo necesita tenemos cientos de millones que se gastaron en dos o tres meses pero eso es constante es constante porque no hay una transparencia no hay una vigilancia de esos millones que cada uno de los ciudadanos aportan al erario a través del trabajo del día a día mira Carolina la historia enseña que ha habido momentos en la historia en el estadio del desarrollo humano en el cual han habido situaciones que de alguna manera son aleccionarias son lecciones para el resto del para el resto de la historia cuando el famoso ayúdame Sócrates emperador poeta romano el papá de cómodo como se llamaba que es parte de la película el gladiador que es el emperador que muere el emperador poeta no me acuerdo ahora como se llama tal vez antes se acuerda y me mandan un mensaje bueno la cuestión es que este hombre suprimió el circo romano porque él entendía que eso era un acto de salvajismo bueno era un poeta era un intelectual era un filósofo Marco Aurelio el emperador Marco Aurelio exacto se murió comenzando la película pero en la realidad Marco Aurelio gobernó durante muchos años y era un verdadero poeta un filósofo y tenía un hijo que no tenía esas luces cuando muere cuando muere él el hijo asume el hijo era un vago era un tipo que nunca le interesó el poder nunca le interesó el gobierno y alguien le preguntó que como él iba a poder sostener el imperio y él dijo al pueblo hay que darle pan y circo ahí está resumido exactamente entonces está resumido en lo que tú estás diciendo porque nosotros somos un pueblo lamentablemente un pueblo de pan y circo mira ahora cuál es el interés fundamental de la república las primarias del PLD básicamente del PLD porque la del partido revolucionario moderno no hay tanto derroche de recursos entonces ese es el circo que tenemos y todos queremos un chin del pan si porque hay que muy buen apunte vemos que mucha gente habla pero en el fondo tal vez todo me voy a incluir queremos del pan entonces no quiero pertincer a ese tú quieras mira hay un vídeo que salió en las redes de un helicóptero de una publicidad de Gonzalo Castillo en Nueva York en el puente no se pronuncia el nombre uno de los puentes de allá el Washington Bright ese y ante todo esto y poca o sea algunas de las cosas por citar algunas que nosotros vemos en el día a día y la gente la asume como que es un hecho que está normal y hablaba cuando estaba este joven Acachenco hablábamos o él hablaba de ese pensamiento crítico que se supone que se debe desarrollar en las universidades en las escuelas pero aquí no hay ni mínimamente ningún pensamiento crítico ni nada y es simplemente pan y circo como dice Amado una información tapa la otra una información tapa la otra o sea los escándalos las situaciones que nosotros hemos venido mirando viendo enfrentando como país en los últimos días es para que la gente estuviera de una manera pues mucho más alertada mucho más no tan tranquila o simplemente como si nada estuviera pasando ante todo esto lo que yo puedo decir desde acá debemos de trabajar en el mundo o sea de trabajar en un nivel de conciencia o desarrollar un nivel de conciencia más bien de que nosotros entendamos que esos políticos que están ahí que esos funcionarios que están ahí son empleados de cada dominicano ellos no pueden hacer lo que les dé la gana con el dinero del pueblo ellos están ahí para cumplir una función cumplirla de manera correcta no hacer como que esto es de su bolsillo que sacan ese dinero como tú te crees y con esto concluyo que todo ese dinero todos esos millones que se gastaron en las primarias nosotros podamos permitirlo pagarles a ellos pero Gonzalo ni Lionel ni Danilo ni Luis Abinader han puesto un peso ahí para que estén gastando tanto dinero con las necesidades que tiene este pueblo y de forma descarada por Dios ¿cuántos mercados se harían con ese dinero? señores vámonos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana de mañana de mañana de orden de orden sí, sí, sí no hay problema señores de vuelta con ustedes en de mañana hay más contenido buenos días para todos los amigos televidentes que se suman en este momento a nuestro programa don Gerjan Wagner tiene algo para nosotros gracias hace tiempo hace rato que está ahí rumiando un tema gracias Amado antes de iniciar con nuestro tema decir a las personas que nos están viendo que el debate de las ideas es muy interesante pero precisamente el debate de las ideas yo no puedo venir aquí a argumentar o a insultar a las personas sin tener ningún tipo de argumento si usted no está de acuerdo con una posición mía usted lo que tiene que hacer es argumentar ¿verdad? y sostener su posición frente a la mía si la necesidad de tener que insultarme porque no hay esa necesidad aquí lo que planteamos es idea yo siempre voy a plantear las ideas que tengo independientemente de cualquier interés que uno pudiera tener es la forma de pensar y la constitución y la democracia de nuestro país me lo permite es importante que la gente que nos ve y se lo permite a los otros claro y se lo permite a los otros pero tú para tener una posición diferente a otro no tienes que insultarlo sí pero tú estás en una posición de ventaja porque estás dirigiendo un programa de televisión cuando alguien cuando alguien asume la misma posición que asumes tú de emitir un juicio de valor sin ninguna sustentación pero que ese juicio de valor que tú dices que no tienes sustentación tú dices en función de tu verdad no de mi verdad eso fue lo que hicieron ahora emitieron un juicio sin ninguna carga argumentativa tú haces eso a cada rato exacto emite un juicio sin carga argumentativa no la persona lo que emitió fue un insulto ni siquiera ni siquiera es por eso lo mismo que tú haces cuando tú dices no hay planificación cuál es tu carga argumentativa para decir que no hay para ponerte un ejemplo porque se supone que si tú emites ese juicio deberás tener una carga argumentativa mañana le voy a traer aquí pero tú no la tienes la carga argumentativa en el momento que emite el juicio en las imágenes del parque ¿cómo se llama? es difícil cuando a uno le dan a comer de eso que uno le dan a comer a nosotros el parque Juan Ventura Simó Juan de Dios Ventura Simó que fue intervenido por el ayuntamiento y que está paralizado ahí por falta de presupuesto significa que no había planificación para hacer ese trabajo como se han hecho muchísimo trabajo aquí que la gente ni siquiera lo sabe que tú te enteras después que están tumbando todo porque hay falta de planificación en el ayuntamiento que tú quieras defenderlo bueno pues defiéndelo con tu carga argumentativa yo tengo mi postura y tengo mis argumentos para eso y lo puedo demostrar por eso digo vamos a traer al alcalde aquí y que sea el que responda no tú que sea el alcalde que responda o un representante del alcalde que responda a lo que yo estoy diciendo hay falta de planificación en el ayuntamiento municipal ese es mi postura yo entiendo que ese parque tiene su presupuesto y que y no está parado ese es el problema que nadie sabe de dónde que tú sacas tu información ¿qué tiempo tiene eso ahí? eso tiene un un proceso burocrático que hay que cumplir porque allí yo estaba ahí estaba trabajando es que tú eres irresponsable cuando tú emites los juicios vamos a ver qué tiempo tiene ese parque ahí y qué es lo que se está haciendo tú eres irresponsable le voy a pedir por favor al equipo de producción vamos a hacer exacto al equipo de producción que vayan el día de hoy vamos a ver lo que se está haciendo ahí que tomemos imágenes a ver quién tiene razón si tú o Sócrates y demostrar también qué tiempo tiene de intervenido ese parque tenemos una llamada la ley de transparencia llama a que se haga de acuerdo a la ley vamos a ver buenos días ven al centro comunal del ensanjo ven tirarle fotos para que tú veas los plátanos cómo están al lado de las canchas al lado de la iglesia católica de la María Madre ven a tirarle fotos para que lo lleve mañana así que los plátanos plátanos sembrados y lo han cosechado pero dónde en el centro comunal o sea que está paralizado eso ahí en el centro comunal ¿dónde amor? ¿dónde es eso? en el ensanjo en el ensanjo en el ensanjo y vamos también para ese parque que está en la entrada de San Francisco de Macorí vamos a ver qué tiempo tiene de intervenido y qué es lo que se está haciendo actualmente ¿qué quiere decir intervenido? no es de manera irresponsable cuando fueron y rompieron todo para decirlo en un lenguaje que la gente lo entienda fácil que fueron y desbarataron todo yo tengo entendido yo tengo entendido que ese centro comunal al ingeniero que le fue asignado lamentablemente muere dentro del proceso entonces eso lleva un proceso judicial eso no es tan fácil lleva un proceso judicial y de transparencia para poderse adjudicar a otro ingeniero todavía ese es un contrato que debe contemplar esa eventualidad de muerte en la semana pasada la ingeniera que va a hacer ese cargo de continuar con esa obra no había firmado el contrato ok bueno pero vamos a ver seguimiento a eso señores en el día de ayer estuvo por acá el padre Pelagio sacerdote quien estuvo incluso hizo una denuncia con relación a un local aquí en San Francisco de Macorí donde funcionaba lo que la gente conoce como el Curne Viejo él dice que esa ese local pertenece a la a la congregación de los padres paules de los padres paules y que cuando la universidad no tenía local le prestaron le cedieron a título de préstamo ese local y que ya luego de que se construyó la universidad el local entonces no se lo han devuelto pese a la petición que ellos han hecho de igual manera una calle de la organización Jennifer de San Francisco de Macorís fue cerrada para ser utilizada y eso creo que yo lo veo bien que fue utilizada para el parqueo de la parte de atrás de la universidad la UAS recinto de San Francisco y quisiera decir si los muchachos me apoyan con las imágenes por favor que también trajo una disputa y con relación a pero tú estás equivocado con la calle está cerrada la calle recuerda que la calle daba la vuelta y ellos cerraron vamos a ver las imágenes vamos a ver las imágenes de apoyo pero yo te voy a explicar porque yo conozco muy bien eso muy bien yo estaba en el área jurídica del CURNE cuando eso esas pero también con relación a a la chocolatera que tienen ahí un espacio la UAS donde se llevan según tengo entendido los trabajos de teatro de la UAS y que es un espacio que necesita el cuerpo por ahora hasta que aquí se construya un cuartel de los bomberos de mayor espacio y ese espacio realmente se está necesitando para los equipos que tiene el cuerpo de bomberos que son muchísimos y que se están mojando ¿verdad? que están allá afuera como dicen en el campo agua, sol y sereno y que yo no veo la utilidad real de ese espacio de hecho no se está usando de hecho no se está usando ellos no lo están usando cuando en la UAS hay suficiente espacio para utilizar una aula de esas para los trabajos de teatro ¿qué es lo que yo quiero significar aquí? la UAS recinto San Francisco y quiero llamar la atención del director Miguel Medina que es una persona muy afable muy asequible y un diplomático o decirlo así a tratar de resolver estas situaciones tú dices que no es sincero tú dices que no es sincero porque a la diplomacia se le dice pulano es diplomático no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no él utilizó un término ahí está viendo tú el vaso medio vacío no, no, eh es una hipocresía sigue ya entonces decirle al director de la UAS recinto San Francisco que tenemos que ceder tenemos que ceder en beneficio de este pueblo la UAS no puede seguir apoderando de los locales que realmente no, no, no pero no se apoderó la UAS oye Jan los paules se los cedieron y eso también se los cedió bienes nacionales yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo contigo en que la UAS mirando que los bomberos los bomberos son una entidad de servicio necesaria e importantísima de un pueblo y como la UAS no lo está usando que lleguen a un acuerdo de hecho yo lo planteé en una reunión que estuve se han apoderado de eso porque no lo hacen apoderarse porque apoderarse de ir manos militares y coger un sitio eso no ha pasado que este de los padres paules que ellos se los cedieron a título de préstamo ya eso no tiene ninguna función y hay una institución subvencionada en este país con el dinero del pueblo dominicano es la iglesia católica yo lo sé pero ese es otro tema la iglesia católica tiene que entender y más que los padres paules tienen que entender que la universidad autónoma está utilizando ese espacio y el servicio que da la universidad oye tú quieres que yo te diga una cosa la universidad autónoma de santo domingo le brinda a un ciudadano dominicano una carrera completa en cualquier área del conocimiento científico por lo que paga por lo que paga un semestre en la universidad nordestana está bien calcula pero recuérdate oye lo que te estoy diciendo claro claro por menos vamos a poner lo que sea el semestre completo yo estoy de acuerdo con lo del local creo que hay totalmente de acuerdo contigo pero es lo que digo que hace la UAS con ese local que hace la UAS con la chocolatera oye me está trabajando entonces hay que decirle a ellos que devuelvan que devuelvan eso y que se lo entreguen a quien realmente le puede sacar un mejor provecho hace un mes y pico casi dos meses por ahí una comisión integrada o liderada por el jefe de los bomberos Luis Elías de Murdo y por el director Miguel Medina el maestro Miguel Medina fueron a la sala de sesión del consejo de regidores y se pusieron de acuerdo con relación al impasse que había con eso cada uno de los que están ocupando esos espacios estaban de acuerdo con que el otro los retuviera porque cada uno realiza una función diferente o sea el asunto no es tan gris como se está planteando se pusieron de acuerdo estuvieron ahí conversaron salieron abrazados y lo que trataron fue simplemente de que se ratificaran las condiciones pero están pidiendo pero ahora están pidiendo los grupos estudiantes le están pidiendo los terrenos de agricultura pero ahora están pidiendo los terrenos de agricultura fíjate que es lo que yo quiero significar aquí eso es lo que significa que estamos creciendo como ciudad y como universidad esto es una ciudad universitaria hay que coger el terreno de todo el mundo hay que quitarle lo que tienen los paules los bomberos y también lo de la calle que tú dices que cerraron no es así tienes que buscar más información eso es lo que pasó oye lo que pasó ahí se hizo una permuta con este señor dueño de agua Apolivi quien es el dueño de todo ese terreno donde está la urbanización Jennifer se hizo una permuta la UAS le cedió unos terrenos que tiene aquí por vista del valle unos solares que tenía ahí parcelados para sus profesores le cedió una gran parte de eso incluyendo mucho más para que él cediera la parte que la UAS estaba ocupando pero yo lo mencioné con relación al espacio con relación al espacio dije que estaba bien en el principio no se llegó a un acuerdo y la calle se cerró porque esa calle quedó dentro del acuerdo que hizo el CURNE que en ese tiempo era CURNE no recinto con el señor Polín Apolinar no recuerdo que Apolinar el dueño de Agua Apolivi una empresa de hielo yo en ningún momento dije ni que fue de manera ilegal dije del espacio porque se han apoderado por ejemplo de locales que no le pertenecen que es un negocio del derecho civil normal por ejemplo eso que dice tú eres abogado y tú sabes lo que es una permuta tuvieron que ir al ayuntamiento a resolver un problema que pudo haberse resuelto por ejemplo cediendo la UAS porque qué hace la UAS con la chocolatera si realmente no lo están utilizando por qué no cedérselo yo estoy de acuerdo contigo en ese punto estoy totalmente de acuerdo contigo y mira que soy guasiano ahora los grupos estudiantiles de ahí están exigiendo los terrenos de agricultura entonces van a coger la parte completa de San Francisco de Macorís no si se lo daño no le veo nada de malo que se lo den a la UAS si es necesario lo ha visto la cantidad de de gente lo que tienen que hacer es entregarlo y en los terrenos que ellos estaban ocupando la chocolatera no, no es que no le pertenece porque si lo tienen porque le pertenece estaban desarrollando una labor cultural en los terrenos que estaban ocupando la chocolatera no es necesario San Francisco entero para la universidad hagamos la ciudad universitaria tiene una función el problema es que si tú te tapas un ojo para ver las cosas ¿qué hace agricultura con su terreno? no hay nada nada ¿qué va a hacer la UAS? aulas que faltan laboratorios que faltan aulas ¿cuántos estudiantes de ahí? 18 mil y pico de estudiantes tiene mira el recinto UAS San Francisco es más grande que la más grande de las universidades privadas de este país si tú no sabías ese dato de Jan Wagner 18 mil 518 mil 600 estudiantes exactamente ¿tú sabes por qué? porque el nivel el nivel el nivel de calidad que ha ido recuperando la universidad y un cierto nivel de tranquilidad que aquí hay unos grupos unos grupúsculos que quieren hacer colapsar a Miguel Medina y la tranquilidad que tenemos que no es más que interés de apoderarse muy buena gestión de Miguel Medina oye es por eso pero eso ha hecho que la gente confíe más en la UAS y por eso mira cuando yo comencé en la UAS en el año 92 tú no veías un estudiante montado ni siquiera en motores porque era la gente más pobre más paupérrima la que acudía a la universidad porque ha habido un relanzamiento y qué pasó qué pasó ahora los estudiantes van en vehículos pero que devuelvan lo que no les pertenece no es lo mismo eso quiere decir que la gente ha aceptado la universidad pero que devuelvan lo que no les pertenece que se lo dejan las instituciones de servicio porque ellos reciben hay la guana de servicio ¿qué van a hacer los padres paules con eso? ¿qué van a hacer los padres paules con eso? ¿qué van a hacer los padres paules con eso? yo te voy a decir una cosa este es un estado laico es gratis que están ahí este es un estado una preguntita porque los estoy escuchando ¿qué tú entiendes? ¿cómo nos favorecería que los padres paules tengan los locales? no, no mira que lo que pasa es que si tú llegas a un acuerdo si tú llegas a un acuerdo yo te presto a ti ese teléfono ¿verdad? porque tú no tenías un local y ya tú tienes un local y te lo di y te lo estoy pidiendo que me lo regrese tú tienes que regresar el padre lo dijo ellos quieren trabajar por ejemplo con los jóvenes y quieren utilizar ese local quieren trabajar con la juventud que está realmente ¿y qué les impide trabajar con los jóvenes? no tener el local quieren utilizar ese local para trabajar con las patronales juveniles entonces si te lo dieron a título de préstamo caramba pues devuélvelo la iglesia no debiera de exigir porque si hay una entidad subvencionada por el estado dominicano es la iglesia católica eso lo entendemos también pero un acuerdo es un acuerdo un acuerdo es un acuerdo donde quiera que necesitan algo se lo entregan se lo dan entonces la UAS también necesita la UAS es nuestra universidad y es la única universidad es la única universidad que les regala una profesión a un hijo de manchepa no 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 eso sale de ahí no señor sale de los bolsillos de nosotros sí pero tú no tienes que poner un chile y de los tuyos y de los mismos hay que pagar lo que tú pagas en una carrera completa en la UAS lo pagas en un semestre no debería ser porque eso es privado no debería ser privado no importa no importa las universidades deben dar un servicio social no es solamente lucro no es solamente lucro más terreno que devuelvan que devuelvan lo que tienen exacto eso es lo que han pedido más terreno pero terreno adquirido de forma legal en el palacio señores en vivo en vivo en este momento ah pues entonces no tenemos nada que envidiarle que reclamarle a lo que se roba la tierra sí vamos a ver a Arizmendi que está en el palacio de justicia en el depósito de la querella en contra de Muné SRL adelante Arizmendi y la antigua por fin te llamo a Arizmendi así mismo y muchísimas gracias en estos precisos momentos nos encontramos en el palacio de justicia de San Francisco de Macorís donde decenas de personas acompañado de una comitiva de abogados han venido a darse cita para tratar la problemática del caso Muné en este caso está a mi lado el abogado Francisco Francisco quien nos hablará más detalladamente de que trata en el día de hoy esta visita por acá gracias hemos venido como tú has señalado un grupo de abogados que representamos más de 300 ciudadanos que han sido afectados por la estafa y fraude que pretende la empresa Muné SRL hacerle a los ahorrantes y depositantes de dinero en ella que en el momento de hoy han decidido presentar una querella con constitución en actor civil a los fines de que el ministerio público ponga en movimiento la acción penal y evite que esta empresa y sus gerentes se salgan con la suya sustrayéndole los fondos que han depositado estos ciudadanos en la misma en el momento de hoy estamos apersonando con una comisión de los ciudadanos afectados y una comisión de los abogados que representamos a más de 300 ciudadanos y que venimos como le hemos dicho a depositar una querella con constitución en actor civil para que sean perseguidos y sancionados por las acciones que están cometiendo en fraude de los derechos y los recursos depositados por estos ciudadanos Francisco estamos en vivo directamente para el programa de mañana alguna novedad que destaque en este proceso bueno la novedad que podemos decirle es que la empresa ha querido utilizar la ley que trata con relación a los procesos de reestructuración y liquidación de empresas como un instrumento hacia la impunidad una empresa que ha recibido más de 2 mil millones de ciudadanos captándolo como una entidad financiera sin estar autorizada por la junta monetaria para ello una empresa que ha presentado en esa solicitud que ha hecho de reestructuración unos estados de situación donde presenta un pasivo de más de 2 mil 500 millones de pesos y solamente presenta como activo unos mil 800 millones de pesos le dice a usted que hay más de 700 millones de pesos que no se sabe dónde se encuentran sabemos que la empresa ha querido distraer estos fondos y se quiere apropiar de ellos con sus gerentes de manera fraudulenta y precisamente por eso estamos presentando esta querella muchísimas gracias francisco francisco como pueden ver a mis espaldas acá en esta fiscalía del distrito judicial duarte decenas de personas se han dado cita donde reiteramos según la versión del abogado más de 300 personas han sido afectadas en este caso monedas vamos a continuar por acá y en este caso vamos a hablar con una de las personas de los afectados caballero cuál es su nombre José Tejano José cuéntenos sobre qué tanto ha afectado este conflicto que ha generado entre ustedes y la compañía Monedas bueno conflictos no nos han estafado y definitivamente nos han afectado grandemente tanto a la comunidad como a título personal yo soy una persona ya retirada y mis ahorros fueron invertidos ahí sin embargo hoy quedamos sin nada bien así mismo ahí ya escucharon también las declaraciones de uno de los afectados por este por esta supuesta estafa de la compañía Moned SRL repetimos nueva vez decenas de personas se han dado cita a la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís para reformar realizar una formal querella ante este caso Moned de mi parte es todo lo que tenemos por el momento retornamos con ustedes a los estudios bueno gracias a Arismendi la antigua por esta información esto está ocurriendo ahora mismo en el Palacio de Justicia en este momento ya ellos estarán entrando al despacho de la magistrada para depositar la querella una hora entonces la rueda de prensa del colegio con Aleida Mena la registradora a las 11 a las 11 de la mañana perfecto así es que nada ya le traeremos las informaciones mañana en el programa bueno amado si usted tiene un tema por acá que tratar o lo vamos a si tiene tiempo yo no sé si el Jan terminó yo terminé si claro ya él entró a la guardia que le vuelvan eso en relación a las universidades católicas que se venden como que son instituciones sin fines de lucro y tú te pones a preguntarte ok hay unos gastos magníficos que se tienen y que tal vez no tienen el nivel de subsidio que tiene la universidad pública pero ciertamente reciben subsidios reciben ayuda del gobierno y estos créditos estos costos de inscripción como decía una sola materia tal vez los créditos de uno o de dos tú pagas lo que pagas un semestre completo o un año completo en la universidad autónoma tú sabes cuál es el crédito de derecho 10 pesos 10 pesos de la carrera de derecho el crédito son 10 pesos y ante todo esto tú te dices tenemos una llamadita buenos días sí buenos días adelante sí buenos días adelante yo quería saber sobre el tema de los bomberos y la cuestión de la UAP mira que usted yo soy un ciudadano y yo estoy de acuerdo con el señor que no necesito estaría el abogado nuevo que no lo conocía con relación a los bomberos ese local de los bomberos debería ser completo para los bomberos todo el que esté ahí debería quitarlo lo que está en el lado y todo eso eso debería ser una parte solamente para los bomberos porque los bomberos necesitan eso y mucho más debería ser una estación de bomberos hacia aquí que vayan debería ser una estación de bomberos hacia en los bomberos y adicionalmente para que esto todo este equipo esté entregado aquí en el pueblo y en la ciudad aquí completa y y puedan brindar un nuevo servicio y yo la UAP la UAP hace tiempo que no se trae esa calle interna que entra por atrás la UAP para que no se cuando salgan no quieran entrar por ahí porque ya la UAP tiene una entrada que es muy bonita tiene un parqueo muy grande entonces no veo por qué la necesidad de utilizar esa parte trasera de la gente y en cuestión del síndico hace tiempo que debarantaron el parque alcohí no sé hace como 5 o 6 meses que debarantaron eso y la gente debarantaron hace 4 meses que no la terminan eso quiere decir que no hicieron una planificación como esta eso no fue planificado entonces pues vamos a hacer esto un rato y nos vemos muchas gracias gracias a usted por la llamada gracias a usted nos quedan muy bien entonces ante todo esto decía bueno son instituciones sin fines de lucro ofrecen un servicio educativo y todo lo demás y ante todo esto o sea la inversión que tú tienes que hacer o la cantidad de dinero que tienes que tener o el préstamo que debes de buscar para tu poder ingresar a una universidad privada no va de la mano con esta imagen que se busca vender de las diferentes universidades del país por eso yo soy como nos llamamos quienes estudiamos en la UAS UAS Diana muy orgullosa de pertenecer a este centro educativo que como bien puntualizaba Amado y Sócrates la imagen ha venido cambiando se ha estado haciendo este trabajo para que la gente sienta y se identifique que nuestra universidad la Universidad Autónoma de Santo Domingo nuestro recinto UAS San Francisco debemos de cuidarlo debemos de proteger debemos de hacer lo que tengamos que hacer como medios como ciudadanos porque es lo que tenemos es lo que forma los miles y miles de estudiantes ciertamente tenemos debilidades el centro tiene debilidades propias de toda organización o institución y la propia UAS tiene que arreglar cosas tiene que arreglar su casa internamente entonces ante todo esto nosotros debemos siempre de abogar por la defensa sin coger terreno de otro yo no sabía eso que tú eres antihuasiano no 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 como tú vas a decir eso con lo que yo no estoy de acuerdo es con que le cojamos terreno a otras instituciones que más que lo necesitan yo entiendo que el enfoque es el cumplimiento de la palabra o del acuerdo aunque se ve mal porque uno defiende la UAS no pero nadie la ha tomado es que se la han entregado entonces ante todo esto defender nuestros recintos nuestra universidad hacer lo que haya que hacer para que esta siga avanzando porque si nuestra universidad hace los aportes que tiene que hacer a la sociedad en términos de investigación de formar mejores profesionales de decir a la ciudadanía nosotros como San Francisco necesitamos esto hicimos este trabajo investigación investigación y hacer lo que haya que hacer no hay no se hacen no 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 ya se está investigando no no déjame decirte cuando el profesor Miguel estaba aquí y hablaba de eso y la doctora Manjarets está al frente de la investigación ahora ahora con ahora aquí con Medina pero aquí nunca se ve hecho prácticamente investigación no no es mentira tú no tú no tienes ese dato para decirlo así pero te lo voy a demostrar ahora mismo yo no soy hombre que hablo vamos a ver vamos a ver óyeme la UAS acaba de anunciar la celebración de la cuarta jornada de investigación científica eso quiere decir que hace tres jornadas anteriores y esta es la número cuatro ¿cuánto invierte el estado en investigación en la República Dominicana? por eso no aparecemos en ningún lado porque este país no investiga nada los días tres y cuatro del mes próximo tres y cuatro del mes próximo la UAS tiene en esos dos días un conjunto de veinticuatro ponencias sobre investigación científica que se van a ir desarrollando incluso simultáneamente para que el tiempo alcance vamos vamos eso cuando es eso es a partir del día tres y cuatro la primada de América muchas cosas interesantes hay muchísimas ponencias se puede pedir excusa no 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 porque yo digo cuando uno mete la pata se puede pedir excusa eso eso hace crecer hace crecer a la gente te dijeron ahora veinticuatro bueno yo no voy a dar una cosa veinticuatro ponencias solamente hablar de oye yo me retracto veinticuatro ponencias te digo pero oye solamente hablar del profesor Marcano por dios por dios por dios a hablar del profesor Marcano oye hablar del profesor Marcano es hablar de un científico que ha planteado soluciones a grandes problemas de este país en la finca en la finca se perfeccionaron las mejores investigaciones para la agricultura de nosotros aquí en nuestro país oiga eso un experto Marcano Marcano en la botánica nacional y salió de ahí de la UAS y es punto de referencia en el mundo que hemos desacelerado alguna cosa te lo acepto te compro esa idea tenemos que ahora apretar el acelerador pero en medicina por ejemplo son muchos los aportes en investigación que hay que hacer oye todo el que está en otra universidad salió de la UAS oye todo el que está en otra universidad dando clases o dirigiendo salió de la UAS hay que decir que son grandes los esfuerzos son grandes los esfuerzos son grandes los esfuerzos que se hace cada día cada día se busca mejorar y también en político corrupto porque hay que decir pero claro hay de todo en la viña del señor la UAS es el país el corazón del país señores nosotros regresamos mañana regresamos mañana desde las 7 de la mañana con otro programa de mañana así es que les invito a que nos acompañen todo este equipo estará gustoso de estar con ustedes estas 3 horas buenos días buen día nos vemos mañana de mañana no 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 Gracias por ver el video.